¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, creo que el de España, si no me equivoco, era el tango, no sé, como una evolución del tango. Sí, el tango bis, sería. Sí, exacto, el tango bis, que tampoco, a ver, dentro de lo malo tampoco está mal, porque también el tango era un baile muy de aquí, ¿no? Es más argentino, pero... Sí, no, no, de aquí no mucho. Bueno, estoy mirando ahora el... Bueno, terminamos con eso, el azteca, obviamente, era el de México 86, que se nos olvidó decir, cómo no, iba a ser el azteca, ¿no? Sí. Y aquí venimos a por el Etrusco, uno de los más famosos, yo diría, ¿no? Este es un balón, desde luego, con el que he jugado yo, ¿eh? Yo sí que recuerdo que algunos amigos lo tenían. Sí, sí, y yo diría, sé que es como siempre, no, es que es tu época lo que recuerdas. Yo diría que es el balón que más recuerda a la gente, ¿eh? Quizá junto con el Yabulani, más moderno, pero ese por otros motivos. Sí. Perfecto, Raúl. Por lo menos por la época me coincidió, y sí que tuvimos un Etrusco en... Digamos, entre los amigos, alguien siempre tenía un Etrusco, y luego cuando iba a casa de mis abuelos, los vecinos también tenían un Etrusco, o sea, así que debió ser bastante vendido en su momento. Digo que estaba recuperando lo de Brasil, y estaba mirando que sí, que la que ya había cambiado un poco las eliminatorias, eran grupos de tres, eran nueve selecciones, se ve que hubo una que no participó, no sé si hubo una fase previa o algo así, porque faltaría una, y sí que era el grupo de Brasil-Chile-Venezuela. Venezuela, por aquellos años, para el que no lo sepa, pues era una comparsa, es decir, era de goleada en goleada. Lo que recibía Venezuela, bueno, los resultados de Venezuela fueron 0-4, 6-0, 5-0, todo así. Y entonces sí que llegaba a un último partido, que fue el Brasil-Chile, y cuando ya iba ganando Brasil, Chile necesitaba ganar, porque el Golaveras favorecía a Brasil, pues fue cuando pasó todo lo del portero. Bueno, sea como sea, vaya premundial este de Italia 90. Luego, el tema también de la infografía de la televisión, yo la recuerdo bastante, con los nombres apareciendo como desde abajo de los países, ¿os acordáis? Aparecía como por debajo de la pantalla. Y luego el tiempo del partido, que era una barra amarilla, que estaba en la parte izquierda de la pantalla, que iba creciendo, según iban avanzando los minutos, y el tiempo, pues iba cambiando. ¿Os acordáis de eso? ¿Os suena? A mí me suena también como una zona de puntitos laterales, donde aparecía la bandera, algo así también, en plan hasta. Sí, sí que recuerdo más o menos, sí. Yo creo que los equipos sí, pero lo del tiempo ahora mismo, si lo veo seguro que sí, pero ahora mismo así en memoria no me ven. Bueno, pues empezamos, si queréis, con las eliminatorias. El mismo sistema de eliminatorias que México 86, el primer grupo, Grupo A, Italia, Austria, Checoslovaquia y Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, con una actuación muy discreta, ¿no? Cero puntos, última de grupo. Aquí pasarían Italia, Checoslovaquia. Italia ganando los tres partidos y pasando primera, con Esquilachi como figura, y Roberto Valle, muy joven, en el candelero por el debate nacional que había sobre su suplencia. No fue una actuación muy destacada en Estados Unidos, la verdad. Y bueno, Italia, si lo que dices, Valle, se suponía o decían que tenía que haber sido la estrella. Y además estaríamos aquí en un debate que luego cuatro años más tarde viviríamos en España, que era el del norte contra el sur. Es decir, Roberto Valle representaba el norte de Italia, representaba la zona más industrializada, la zona más moderna. Él era el Ilvello, Ilvello del equipo. Y luego estaba el otro, que era el Esquilachi, que era del sur. No sé si era de Sicilia o de por ahí vamos, era del sur de Italia. Y era, digamos, el héroe que nadie esperaba. Pero bueno, normalmente ya sabemos que en Italia siempre vamos a lo que nadie espera. Es de Esquilachi, es de Palermo. De Palermo, bueno, yo sé que era de la zona sur, sí, eso sí que me suena. Y luego también tenemos otro héroe inesperado aquí, que sería en Checoslovaquia, que sería Peter Skurabi, que también era un delantero bastante conocido en Checoslovaquia por entonces, y que acabaría además en este Mundial segundo máximo de gol, si no ha jugado más, con cinco goles. Eso sí, en solo dos partidos, o sea, marcó dos y tres goles y acabó con cinco goles. Y era un delantero muy alto, muy potente. Y el Gran Mundial que hace aquí, pues le vale posteriormente para fichar por el Genoa. Y tener una trayectoria bastante potente, bueno, bastante destacable en la serie. No un gran jugador, pero sí que unido, digamos, también de los talentos reconocibles. Y luego Estados Unidos, por lo que creo que lo más destacado fue, lo que más recordaba la gente, era Tony Meola. Sí, el portero. Sí, aquí debuta. Y realmente, visto con perspectiva, no es ni de lejos el mejor portero que ha tenido Estados Unidos. Pero, por lo que sea, bueno, en el 94 ya lo veremos también con su pareja de centrales, que también es la que más recuerda a la gente, y sin embargo no son los dos mejores centrales ni de lejos que ha tenido Estados Unidos. Te aceptaría más que Meola es el mejor portero que los otros los mejores centrales. Sí, seguramente. Pero los más destacados, al final. Pero, claro, el físico de Alex y Lalas, que ya veremos él, y de Balboa, pues es muy identificable. Y al final, para mí, no deja de ser Estados Unidos y les prima más el espectáculo y el carisma de los jugadores por encima de su calidad. Digamos que los que eran mejores que ellos tampoco eran hiper buenos, ¿sabes? Esa. Pero no, no, no serían los mejores, ni de coña. No, no, no. Tony Moller era buen portero, pero bueno, posteriormente ha habido, ha habido todos los mejores. Miramente, de Alfredo, creo que era mejor el portero. Seguramente no era tan... ¿Keller? No sé si te acuerdas. Keller, sí, Keller también. Sí, también uno, uno no es de lo que estuvo en el Manchester United, no me acuerdo el nombre, cómo era. Y además era curioso porque tenía un síndrome raro que le hacía, le hacía soltar tacos cada vez. ¡Anda ya! Sí, 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 sí. Sí, hay un síndrome raro que de repente el tío se pone a insultar. Eso hay una película que sale en esa historia. Sí, y a soltar en el propio periodo. Pues este portero de Estados Unidos, del Manchester United, que ya estoy buscando, pues tenía ese síndrome. ¿No sería el... Tim Howard era estadounidense? Sí, Tim Howard era estadounidense, sí. Y es este. ¿Es ese? Es ese. Hostia, no sabía que ese tenía ese problema, fíjate. Ese era muy buen portero también, sí. Sí, era muy buen portero. ¿Ahora tenía dudas si era inglés o era...? El síndrome de Tourette tenía. No me acordaba si era inglés o era estadounidense, por eso lo he dicho por dudas. Puede haber varios tics, y en este caso, pues uno de los que tienes que tener era proferir insultos. En vez de ser por insultar. Sería increíble, ¿no? Que ahí, empezando el partido, se puede insultar al árbitro. Sí. ¡Cabrón! Eres un hijo de perra. No, 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 no. El tic, el tic. No me... No me voy a expulsar, ¿eh? Sería increíble, ¿eh? Bueno, que tic. Sí, sí, sí. Usted sabe que estoy enfermo. Ahí, hijo de puta, y así, así todo el partido. Sí. Sí, pues eso, Checos. Bueno, pues no sabía que este hombre tenía... Sí, tenía, me acuerdo de eso, sí. Tenía el síndrome de Tourette. Me acuerdo cómo era. Sí. Y eso, y luego Checoslova, que es una de las sorpresas. Además, hay varios jugadores que luego, posteriormente, en el 96, eran subcampeones de Europa. Quedarían pocos, evidentemente, ya como la de Lovica Checa, como Carle, que ya jugaría del Ibero en el 96. Pero sí, el más destacado es Kurabi, que además se estrenó precisamente contra Estados Unidos, marcando un par de boletes. Entonces, y luego Austria, digamos que sería la gris del grupo. No destaca ni por bueno ni por negativo. Bueno, continuamos con el grupo B. Aquí tenemos a Argentina, Rumanía, Camerún y la Unión Soviética. Y bueno, aquí no sé si queréis destacar algo de Camerún, que pasa primera de grupo. Hombre, hay que destacar a un par de jugadores, sobre todo uno. No, a tres, pero ya veré yo del tercero. Ah, bueno, bien. Podemos destacar más, pero bueno. Es que Camerún se convierte sin ninguna duda en la sensación de este Mundial, jugando, bueno, ganándole 0-1 a Argentina. Increíble y, bueno, palmando al final con la Unión Soviética 4-0, pero bueno, consigue acabar primera de grupo. Acabando con 9, dando stop hasta en el campo de identidad. Eso, por cierto, luego se refleja en el juego de Super Soccer. La probabilidad de que te saquen roja con Camerún es mucho más alta que con cualquier otro equipo. Sí, sí, pero es que dieron candela, me acuerdo de ese partido, porque ese partido lo viví. O sea, yo estaba con Camerún a muerte. Y dieron una estopa, pero impresionante. Impresionante. Y ahí sale el primer jugador, Oman Villic. Sí. Oman Villic era realmente la estrella de... La que te veía ser la estrella de Camerún. Seguramente era el mejor jugador, seguramente era más complejo. Sí, técnicamente eso sí, seguramente. Era más complejo. Pero estaba el otro del que haremos, de Roger Miller, que al final no se llamaba Roger Miller, pero bueno. Era Roger Miller, por lo visto. Lo de Miller, no sé si se lo cambió para ser más francés o algo así. Y además es curioso porque este tío estaba ya retirado de la selección. O sea, llega al mundo de Italia. Sí, sí, llevaba ya tres años retirado de la selección de Camerún. Es decir, este tío estaba en el 90, estaba jugando en la liga de la isla de Reunión, que es una colonia francesa de África. O sea, estaba jugando en una liga amateur totalmente. Bueno, como buena colonia francesa no puede disputar competiciones fija, Francia no le deja. Igual que a Martinique, a Guadalupe y todas las demás colonias que tiene. Pues este tío estaba allí, ya en el retiro, prácticamente. Y es el presidente de Camerún, el que intercede para que el seleccionador, que era Valery Neponiachi. Sí, me acuerdo del apellido, me acuerdo más que nada porque es como el del jugador de ajedrez. Eso me ha acabado hablando de tal apellido. Valery Neponiachi, que le convence para que lo incluya en la selección y se lo lleve a Italia 90. Un seleccionado además, Valery Neponiachi este, que por lo visto, ni papa de francés. Yo por lo que recuerdo leer en los periódicos de entonces, que él ni papa de francés. Y una vez acabado el Mundial, recuerdo un pequeño reportaje, no sé si se fue en el Marca o en algún periódico. Que decían que el trato de Valery con sus jugadores era prácticamente militar. Es decir, tenía una disciplina totalmente férrea. Ya digo, entre dos cosas, no podía prácticamente comunicarse con sus jugadores directamente. Sino un poco menos que a gestos. Y era ordeno, ordeno y mando. Y luego eso, Manbijic, que por cierto, acabaría siendo el segundo de Javier Quimente cuando fue seleccionado de Camerún. Ahí lo tenías de maraña. De asesor. Y otra de las cosas que hace el Valery Neponiachi este, y ahora vamos con el tercer jugador. Es traerse del Toulon, que es un equipo de Francia, a un joven centrocampista que se llama Cyril Makanaki. Que acaba siendo fundamental en este Mundial. Siendo, digamos, el generador de juego de Camerún. De tal forma que una vez acabado el Mundial, este Makanaki acaba fichando por el Málaga. Y es recién por el Málaga. Se va varios años al Málaga. Y allí, digamos que... Bueno. Digamos que Makanaki, por lo visto, también fue conocido por sus fiestas nocturnas. Y por lo visto, a día de hoy, todavía en Málaga, hacerse un Makanaki, que significa que le hace un porro todavía. O sea, de hecho, este hombre está en el momento que desaparece el Málaga, que tiene que reinvertirse. O sea, cuando era que un deportivo a Málaga, que desaparece. Este está ahí. Y es uno de los jugadores que participan en el encierro reclamando el salario que les debían. Pero, de todas formas, es el tío más preparado de todo el encierro, porque resulta que se presenta allí con pijama innecesero. O sea, iba el tío. O sea, iba el tío preparado para... Sí. Efectivamente, iba el tío preparado. Después de eso se fue al Villarreal, cuando el Villarreal todavía no era un equipo conocido, evidentemente. Y acaban el Barcelona. Barcelona y Guayaquil, claro. El de Ecuador. Y allí está un año. Tiene un año muy destacado. Vuelve aquí en España, por lo visto, la gente... Sí que tuvo un año bueno el primer año en Málaga, pero después la cosa fue para abajo. Pero bueno, en el Barcelona de Guayaquil tuvo un buen primer año, que le vale volver a Francia, al Ajax, si yo creo que fue. Y después vuelve otra vez al Barcelona de Guayaquil, donde han estado todos los años, y lo acaban echando el segundo año, debiéndole 200.000 dólares. Momento en el cual, las malas lenguas dicen que... que Macanaki le echa un embrujo al Barcelona de Guayaquil. Un embrujo, sí. Los ecuatorianos están convencidos que Macanaki le llaman el... Creo que le llaman el embrujo Macanaki o casi le llaman. Y se tira el Barcelona de Guayaquil 14 años sin ganar un título. Es decir, no llega lo de la maldición de... Bueno, lo llaman maldición Macanaki. Del Benfica, ¿no? No llega la maldición del Benfica, pero ahí le anduvo la cosa lo de Macanaki. Años después, cuando el Barcelona de Guayaquil volvió a ganar un título, creo que fue 2012, una cosa así, cuando volvió a ganar, o sea, 14 años pasaron, le volvieron a entrevistar en el Ecuador, porque el tío ya hablaba bien español, después de 6 años en España, 4 en Ecuador, evidentemente hablaba bastante bien español, y él lo negaba, que no había hecho aún un embrujo. Nos lo creeremos. Bueno, aquí en el grupo B, Rumanía terminaría segunda de grupo, y Argentina tercera, con un juego realmente ramplón, y Unión Soviética cuarta, Unión Soviética, según a otros países de este mundial, que sería su último mundial, pero como digo, Argentina muy, muy ramplona. Muy ramplona. Sí, muy ramplona. La última competición de la Unión Soviética, también, donde vemos algunos jugadores como Zidmantovic, que luego va a recibir Santander, que luego sería pilorruso, Tobio Volsky, que acaba en el Atlético de Madrid, Nasajev, que acaba en el Sevilla, o sea, conocíamos unos cuantos. Y ya digo, es la última competición. Y luego Rumanía, hay que tener en cuenta eso, que la base, evidentemente, de Rumanía, era el Estagua de Bukas, que era campeón de... Recientemente había... Bueno, había sido campeón de Europa un par de años antes, uno o dos años antes, que fuera con el Santander. Bueno, y continuamos con el grupo C, donde estarían Brasil, Escocia, Costa Rica y Suecia. Una Brasil que, que bueno, pues con... con tres victorias, con poco brillo y sufrimiento, pues consigue acabar primero el grupo, con una, quizás sorprendente, Costa Rica como segunda. Seguramente, yo creo que los peores brasileños lo reconocen, la peor Brasil de los mundiales de los últimos, no sé, 60 años. Sí, aquí es donde a mí, esto que tanto... cosa tienen, este Rubén y mi tocayo contra Brasil, yo aquí sí reconozco que es donde primero vi que vendían humo con Brasil. Este mundial fumo. Porque en este mundial lo ponían como favorita, porque miro que es Brasil, no sé qué, Careca lo ponían como si fuese el nuevo Pelébio, pero por favor, que es Careca, tío, no me jodas. Y eso, pues muy, una Brasil muy ramplona, que ya ves, pasa en este partido, este grupo por los pelos, con tres selecciones bastante flojas. Sí, y ojo, que tú ves la selección de Brasil, y está, tienen ya al once titular del Mundial 94, solo les falta, bueno, solo, Mauro Silva, cuidado, pero bueno, el otro que les falta es Marcio Santos. Los otros nueve ya están aquí, está Romario, pero está Bebeto, evidentemente Romario todavía no era el gran Romario, Bebeto sí que era un jugador más conocido, pero ya digo, están, que yo recuerdo, están los once, el once titular, o sea, está Maciño, creo que también, Buller, también está. Sí, Rayino, me acuerdo si estaba, pero bueno, Bianco y Jorge, yo sí que estaban, quedaban los laterales, estaba Aldair, estaba Tafarel, estaba Maciño, Dunga, Ray también, sí, y Bebeto y Romario, o sea, es que faltan Mauro y Marcio Santos, pero bueno, Marcio Santos como si no lo tienes, pero tampoco va a ser una gran paza, no tiene Marcio Santos, ya veremos de Marcio Santos también en el 94. ¿Os parece que estamos ante la peor Brasil que hemos visto hasta ahora? pero hay que ponerlo en contexto, es decir, venimos de un enorme Brasil, como fueron las del 86 y el 82, de gran juego, los brasileños se veían ganadores otra vez, y entonces estamos ante una selección de un país que está en shock, porque no esperaban no ganar ninguno de los dos mundiales, o sea, el de España era un shock, porque se veían superiores, y de hecho, ya dijimos en su momento, que seguramente era la mejor selección de aquel mundial, salvo el portero y la relajación de los defensas, y el mundial de México 86, pues lo mismo también, era una de las mejores selecciones sin duda, no tenía el mejor jugador, pero luego tenía jugadores espectaculares, y entonces ellos, digamos que achacan precisamente el fracaso a su mismo estilo de juego, es decir, el tan cacadeado y tan valorado Jogo Bonito, que deberían haber seguido por ahí realmente, entienden que lo que les ha eliminado precisamente es el juego europeo mucho más físico, y ahora con muchos más jugadores brasileños ya jugando en Europa, intentan asimilar o copiar un poco más del estilo europeo, y aquí, porque obviamente sale una selección brasileña jugando hasta con tres centrales, una selección mucho más defensiva, intentando ser más rocosa, realmente en el 94, vamos a ver que también es una selección muy rocosa, pero tienen arriba los mismos jugadores, pero mejores que ahora. Y Bebeto, aquí no estaba, ¿no? Sí, estaba Bebeto ya. Aquí también estaba, pero no jugaba, ¿no? Pero no jugaba aquí. Sí, sí, Bebeto jugaba, el que no jugaba era Romario, no me acuerdo. Ah, Romario. La estrella era careca, pero Bebeto sí que, Bebeto yo creo que por lo menos algún partido jugaba, o quedaban todos los titulares, y después eso, por cierto, que antes se había dicho que jugó tal Irlanda, que es curioso, porque es una selección muy histórica, digamos, o sea, es una muy, más que histórica, muy clásica, pero es curioso, porque Escocia era una selección también muy clásica, que ya era bastante habitual en los mundiales, y luego en las Eurocopas hasta el 96 no participó en ninguna, Irlanda era al revés, Irlanda era más habitual verla en las Eurocopas, y en el mundial, sin embargo, acaba debutando ahora en el 90. Y después ahora Costa Rica, que empieza a ser la Costa Rica, y que aquí yo destacaría al portero, a Conejo, que luego ficharía por Albacete, que luego, precisamente por la buena experiencia con Conejo, años después, ficharía a Cailor Navas, seguramente por el recuerdo de Conejo, que ya digo que fue un jugador muy querido en Albacete, era un portero muy bueno, era un muy buen portero, y Costa Rica aquí empieza a, yo creo que empieza aquí a mostrarse como una potencia de América, América del Norte y Central, y a partir de aquí ya empieza a ser habitual, y nos va a dar algún cauto mundial muy bueno. Sí, y luego cuando aparezca Juan Chopin, pero ya hablaremos. Exactamente, exactamente. Y aquí sin embargo a Suecia, le pasa un poco como a Brasil, tiene ya mucho de lo que tiene en el 94, pero seguramente claro, todavía demasiado joven, muchos de ellos, pero sí que ya está, está Brolin, está el centro del campo, está Extron también, aunque Extron creo que en el 94 prácticamente no juega. No, Extron y al Kistán es más mayor ya. Seguramente sí, pero tiene ya más, tiene bastantes juegos, está Raveli ya está aquí, o sea, ya tiene un, tiene un equipo bastante, bastante ya formado, pero aquí no cuaja todavía, y queda última del grupo. Bueno, el grupo de Alemania Federal, Yugoslavia, Colombia y Emiratos Árabes Unidos, debutando, aquí Alemania arrasó en sus dos primeros partidos, pero empataron con Colombia, que les clasificaba a octavos como, como tercero del grupo, y bueno, pues como digo, el debut, ¿no? de Emiratos Árabes Unidos, esos equipos tan exóticos que nos gustan en los mundiales. Sí, yo tengo un amigo que ha grabado conmigo algún vídeo, Robert, ha grabado algún vídeo conmigo, me acuerdo que era que ella decía que se iba a nacionalizar de los Emiratos Árabes para ser internacional. Y aquí el 19 de junio sucede un acontecimiento histórico, por cierto. Estamos en Alemania-Colombia, el partido está empatado, Colombia está apurando para intentar marcar el gol de la victoria, porque claro, todavía no sabía si podía ser uno de los mejores terceros, y un momento en el cual, creo que fue que había un jugador dañado o lesionado de Alemania Federal, o que había, echaron el balón fuera los de Colombia, y va a Alemania Federal y no devuelve el balón. Y entonces yo, por primera vez en mi vida, me cago en Alemania. O sea, el más pobre Alemania que hay fuera de Alemania, poco menos, me tenías que ver ahí con 12 años que tenía de aquella, sí, porque no había cumplido los tres todavía, 12 años, quejándome de Alemania y deseando que perdí a Alemania. Creo que ha sido la única vez en mi vida, salvo cuando juego contra España, creo que ha sido la única vez. Bueno, pero te duraría poco, ¿no? Te cagarías en Alemania por primera y posiblemente última vez en tu vida. Sí. Exactamente. Por primera vez en mi vida y última. Y no te cagaste más en Colombia que luego el Madrid fichó a Rincón. No, no. Aunque lo ficho más tarde, pero... Sí. Bueno, sí, claro, aquí también hay... Bueno, de Jugoslava ya veremos más, pero sí, sí que viene una en Colombia ya con el Pancho Maturana, la de Valderrama, Rincón y el... ¿Y Guita? ¿De? ¿Y Guita? Guita. Sí, estaba aquí ya. Claro, bueno, Guita es protagonista en octavos de final. Aquí digamos que estaba la gran Colombia, pero todavía eran muy jóvenes. Y de hecho, después de este mundial y de... que eran luego más... Estaban más cuajados los jugadores, la daban como favorita ya para el 94. Sí. Sí. Sí, ya veremos de eso, pero eso viene del eliminatorio anterior, en el cual arrasa en Buenos Aires. Y gana 05. Por eso venía, iba como favorita el 94, pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero sí, sí que me acuerdo que era una de las favoritas de ganar el 94. Pero bueno, volviendo aquí al 90, que es lo que nos ocupa, tenemos a Alemania General, que mantiene mucho del equipo del 86, pero se incorpora ya alguien que va a ser fundamental, como es la del entera Chris Manns, en el centro de campo Thomas Harrier también, y es unido a los que ya estaba... Mataus probablemente en uno de sus mejores mundiales. Sí, aquí, aquí digamos que no tiene ningún momento en el cual le pase como... En el 86 ya era una estrella, pero aquí no... ya está totalmente liberado y ya hay quien le haga la labor que tuvo que hacer en la final del 86, cubriendo a Maradona y dedicándose a cubrir a Maradona, pero aquí ya era el gran jugador, creo que ganó el Balón de Oro, además después de este 90, el fichaje por el Inter, ya era una estrella, o sea, ya era un centro campista de nivel mundial y un centro campista total. Y eso, y prácticamente todos los jugadores del 86, y las incorporaciones que ha tenido, pues ya tiene una Alemania muy potente. Así es que arrasa con Yugoslavia, que es una Yugoslavia también muy buena, como ya veremos. Súder, sí, sí. Estaba por ahí... Roberto ya, ¿no? Prosinecki. Roberto Prosinecki, sí, sí que estaba, sí. Estaba ya, ¿no? Sí, venía de hacer ya gran temporada con el... con la estrella roja, pero sí, estaba... Llegó a jugar, porque luego este hombre es... croata, ¿no? Sí, es que va a estar así. ¿Y llegó a jugar con la selección croata o no? Sí. No, sí, porque tengo un recuerdo de Berle, pero no estoy seguro. Sí, 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 es más... sí, estaba con el Prosinecki, Zucker, Darko Panther, creo que fuera... Darko Panther no, Allen Voxic, perdón. Allen Voxic eran, era digamos la tibipeta que tenía que vacía en sus primeros años, cuando era ya independiente. Y no, de Zucker, sí me acuerdo, si Zucker era más... Sí, Zucker fue el máximo gobernador. y yo creo que... si fue el máximo gobernador de Kvalchia, no sé si la han superado, pero hasta antes por lo menos llegó a ser, y creo que el jugador con más partidos, le ha superado a Modric, evidentemente, porque ahora Modric ha tenido más tiempo, Modric ya ha empezado de Kvalchia, entonces... Bueno, Grupo E por fin, por fin vemos debutar a nuestra España, a ver qué nos tiene reservado en este Mundial, que fue de menos a más, primero con un empate de Uruguay, y ganando sus otros dos partidos contra Bélgica y Corea del Sur, con el melomerefico de Michel, yo creo, como gran figura de esta primera fase. El partido inaugurado con Uruguay, me acuerdo del detalle, porque mi tío trabajaba de tarde, y el partido debía ser a las 5, a las 6 de la tarde, y me dijo, bueno, lo empiezas a ver, grabas el partido, y yo cuando llegue a casa, le doy para atrás, y cuando acabe el partido, veo la primera parte o lo que sea. Llegó para ver la segunda parte o lo que fuera, tengo que recordar que fallamos un penalti, me suena, o que falló Uruguay un penalti, a mí me suena que en ese partido se falló un penalti, pero bueno, no lo he visto. Uruguay, eso, un partido horroroso, malísimo, y ya cuando veo a mi tío la segunda parte, acabó el partido, me dice, nada, déjalo, puedes borrar el partido, no lo ves. O sea, fue un, fue un, digamos, ese 0-0 de España, fue un buen resumen de lo que fue el Mundial de Italia, me parece a mí, un tostonazo aquello, espectacular. Y, sobre la selección de Uruguay, por cierto, hace poco se ha revelado una, una intrahistoria, no directamente de la selección, pero bueno, evidentemente conocéis la compañía Dynamic, la compañía española. Sí. Bueno, pues estamos en el 90, y digamos que en el 89, esta gente, Dynamic, acaba teniendo relaciones con un grupo uruguayo, que se acaba llamando Iron Bight, que le hace un par de juegos, Manuel C3 concretamente, el federal de San Martín Sur, la NACORPOLIS, y Bobby Branger, y cuando, cuando va a empezar, esto se supo hace poco, por cierto, cuando va a empezar el Mundial de Italia 90, Dynamic le propone, que hay que tener ilusión, que si Uruguay gana el Mundial, que la compañía esta uruguaya, Iron Bight, hiciera el Rubén Sosa fútbol. Que Rubén Sosa, evidentemente, fue el Rubén Sosa. Que evidentemente, aquí Rubén Sosa es la gran estrella. Si no me equivoco, aquí debería estar en el Inter. Sí, yo creo que estaba en el Inter, pero bueno, si años después, se acabaría rumoreando varias veces para el Madrid, y nunca se acaba de concretar. Seguramente, no te extrañe, que esta gente no supiera demasiado de fútbol, ven Uruguay, dos Mundiales, bueno, vamos a proponer, porque esta gente gana Mundiales. Sí, o también es, sí, pero también yo creo que es por la visión comercial, es decir, tengo, Uruguay es una asociación conocida, quieras que no, es una asociación conocida, porque ha ganado dos Mundiales, en el año de María Castaña, pero los ha ganado, evidentemente, y tres Olimpiadas, creo que han sido, o dos o tres Olimpiadas, y tienes un grupo uruguayo, en esos momentos, en los 90, prácticamente, no te queda nadie más en los Reals de 8 bits, es, viene el Mundial, dices tú, bueno, pues si gana el Mundial Uruguay, tenemos a estos, que saben hacer juegos también para PC Amiga, y todo eso, solo con la publicidad de hacer un juego de la campeona del mundo, supuesta campeona del mundo que hubiera sido, con el mejor jugador, que es Rubén Sosa, y hecho por uruguayos, por lo menos en Uruguay, tienen que arrasar a callo, que pasa, que luego en Uruguay, el 90%, 95% era todo piratería, pero bueno, ese 5%, pues, ese 5%, si en Uruguay y Argentina, de aquella era, los propios agentes de allí, van a decir que el 95%, seguramente era piratería todo, normal, normal, les llegaba lo que les llegaba, y luego hacían lo que podían. Y finalmente grupo F, con Inglaterra, Países Bajos, Irlanda y Egipto, una Inglaterra sin brillo, pero clasificada, muchísimos empates en este grupo, y Holanda decepcionando muchísimo, que acaba pasando como tercera, recordamos, pasaba a los 4 mejores terceros, Argentina, Colombia, Holanda, y Uruguay, pasarían a la siguiente fase. En este caso, clasificarían Inglaterra e Irlanda, Egipto quedaría última, pero bueno, yo creo que, que hace una primera fase, un Mundial bastante remarcable. Sí, totalmente, o sea, era una selección simple, yo aquí, que más destaca, evidentemente, es Egipto, que hace un Mundial bastante, aunque queda último, pero ellos, ya suelo decir que han empatado con Países Bajos, pues eso, ya es un, un gran resultado para ellos. En el caso, en general, es el peor grupo con diferencia, ¿eh? Sí, 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 en el caso de los resultados, es decir, y hay que incapazca mentira, en Egipto, que estamos en el año 90, todavía hay jugadores que llegarían a lo que, bastantes años después, creo que empiezan en el 2009, o sea, o 2000, o 2008, una cosa así, casi 20 años después, casi 20 años después, 18 años después, una cosa así, algún jugador de aquí llega, llega a lo que es el triplete de Copas de África que gana Egipto por entonces. Aquí está, José Hassan, que acaba llegando, por ejemplo, a esa trilogía de campeonatos y Hansel Van Sittas, ¿eh? Los años de la Copa África, yo creo que el primero fue en el 2008, pero eso creo que es de la Copa África, voy a buscar un momento y te digo, ¿cuándo empieza? 2006, me estaba yendo un poco a ver, pero bueno, gano en 2006, 2008 y 2010, son selecciones, son jugadores, muchos que llegan muy veteranos, tengamos en cuenta también que a día de hoy, ya lo hemos hablado, pero el jugador más veterano en un mundial acaba siendo un portero de Egipto, que también están en esos tres Copas de África que ganan, que ganan 15 años antes y el tío sigue. Y ya digo, recuerdo la anécdota que hubo como una especie de desfile militar de unos marines egipcios que andaban cerca de por allí e hicieron el desfile en honor a su selección después de los dos empates ante Pesos Bajos y Irlanda. Es que es un grupo que tela, y Países Bajos que no lo hemos dicho, vaya decepción. Sí, al final tuvieron más nombres que resultados, evidentemente, y que juego. Sí que Inglaterra tiene un poquito más, pero bueno, también es un grupo que solo hay una victoria, que es la de Inglaterra con tarjetos, con un más días. Es todo, es todo, es, antes habíamos dicho que, bueno, había dicho que el España-Uruguay era un buen resumen del Mundial, yo creo que este grupo es prácticamente paradigmático de todo lo que es este Mundial. Bueno, y vamos con los octavos de final en este Brasil-Argentina, un superclásico en el que, bueno, pues podemos ver otra soberbia jugada de Maradona en un Mundial que se lleva toda la defensa y deja solo a Canilla con un gran pase que este luego define perfectamente, ¿no? Tan clásico, tan clásico que este partido, si no recuerdo mal, el que marca es Canilla y luego sirve para una canción a posteriori en el Mundial 2014 donde le cantan a Brasil Decime que se siente. Sí. Ah, viene de ahí lo del Decime que se siente. Es que ahí viene la canción. Primero es si no recuerdo mal es algo así como Diego los gambeteó y el Cani los vacunó. No me acuerdo exactamente el tono de la música y que están llorando desde Italia hasta hoy. Y viene de ahí, claro, de este partido. Bueno, y aquí no podemos dejar de hablar de la historia de los bidones de agua envenenada o el bidón de Blanco como se le conoce. Aquí Argentina ha preparado unos bidones de agua con Roy Pnol una droga que se la conoce para perpetrar violaciones por su poderoso efecto sedante y que fue suministrada a branco por el fisioterapeuta de Argentina por Galíndez. Bueno, aquí por el bestial calor que hubo este verano en concreto unos 32-34 grados a la sombra en Turín quizás el lugar donde más odiaban a Maradona en toda Italia cuentan en ese mundial que se llegó al compromiso de hacer pausas de hidratación lo típico que hay ahora en algunos partidos también con calor y algo a lo que Bilardo estaba muy en contra textualmente había dicho él decía yo sostengo que al contrario no hay que darle ni agua el fair play es un invento de los británicos y en el fútbol de hoy nadie da ventajas por eso mis equipos no deben regalar nada y bueno pues en una jugada se ve como bueno pues en una falta se acerca se acerca Branco y otros jugadores de Argentina se acerca un jugador de Argentina a pedir un bidón porque otros están bebiendo y se ve claramente como el fisioterapeuta le iba a dar un bidón pero luego al ver que bebe le pide que escupe se ve como el jugador escupe y le cambia el bidón y cuando viene Branco se acerca a pedir pues le dan le dan pues eso le dan un bidón de estos que era un bidón de estos de estos de Gatorade no sé si eran de Gatorade pero bueno de estos que son como como opacos no se veía el líquido de dentro y bueno pues es el el bidón famoso que hace que que pues que Branco se sienta mal durante el partido yo creo que a mi me suena a Maradona contándolo yo que Maradona decía que fueron más es más yo me suena me suena que Maradona decía claro y dejamos los bidones y se acercaban los jugadores y decía y se estaban acercando los buenos que lo estaba viendo careca que lo estaba viendo no sé qué y bueno y bueno y sobre lo de Bilardo pues yo totalmente en desacuerdo o sea el fair play no creo que sea dar ventaja es simplemente ser deportivo o sea no le veo yo creo que aquí es un extremo o sea Bilardo es yo creo que Bilardo acaba siendo sí es la caricatura del anti-fair play o sea es exagerado exagerado es llegar hasta límites lo de el dicho de lo que pasa en el campo se queda en el campo es el extremo llevado al extremo una cosa es ser pillo y otra cosa es hacer trampa y otra cosa es desgracia claro y lo de fair play y si de lo contrario una cosa es ser fair play o sea tú eres hostia te has hecho daño tal no sé qué y otra cosa es ser gilipollas ¿vale? evidentemente no hay que ser gilipollas ni regalar nada al contrario pero puedes ser noble una cosa no quita la otra sí evidentemente lo de los bidones excede cualquier ya sí bueno se hablaba también esto está muy fuera ahora del lugar pero se hablaba también de los limones del Malta España de Malta España sí que estaban caducaos estaban caducaos y tenían sorpresas sí lo de la limonada de sí eso también también se habla no sé ellos lo niegan pero vamos pero bueno esto ya digo sí esto está confirmado y por cierto una pequeña anécdota este de Brasil Argentina no sé si sabéis que ya están todos los equipos clasificados para Qatar 2022 pero sin embargo queda un partido por jugarse Brasil Argentina porque el partido se suspendió porque se está jugando es el Brasil Argentina y de repente entra la policía a sacar a argentinos de allí porque no habían pasado el testo que se va a jugar todavía en octubre queda ese partido todavía pero no afecta nada no afecta nada por eso lo han dejado y hasta octubre y otra y otra pequeña curiosidad sobre este bueno ya si es un poco fuera de tal pero otra pequeña curiosidad que no se me olvide sabemos todos lo hemos dicho que el mundial se juega en noviembre porque hace un calor extremo en junio y no sé qué más en Qatar ahí están jugando ahora efectivamente donde han jugado las repescas en Qatar y no se no se murió nadie y el portero de Australia está bailando bueno y siguiente partido España-Yugoslavia aquí bueno pues fuimos a a la prórroga y un gol de de Stokovic magistral de falta pues nos nos mandaba a casa es el primer recuerdo que yo tengo de los mundiales ese ese gol de falta y bueno fuimos yo creo de menos a más pero al final nos fuimos para casa de forma decepcionante como siempre como bien dices yendo de menos a más hasta que sí es nuestro mejor partido para casa exacto aquí se empieza a construir una larga leyenda sí sabéis esos esos momentos en la vida en los cuales te pasa algo en el tema del deporte no te lo crees y lo vuelves a ver y te lo sigues sin creer como cuando perdó Tyson su primer combate que yo no me lo creía y lo tuve que ver tres veces poco menos y me lo seguía sin creer pues este partido me pasó algo parecido porque España fue mejor España dominó ya casi no llegó ni a la prórroga porque se adelantó Yugoslavia con un gol de Stoico del Pizzi Stoicovich que lo compararía también en segundo y eso fue un dominio pero claro un dominio infructuoso dominio sin sin marcar fue el mejor partido de España en el mundial de Italia y fue precisamente cuando nos fuimos para casa bueno el gol de ellos inapelable de todas maneras es un golazo sí bueno también estaba el factor de Zubizarreta que como ya hemos recordado más de una vez Zubizarreta y las jugadas a algún parado en general no eran lo suyo no no eran lo suyo yo creo que hubiera sido mejor que hubieran quitado la barrera y quedara Zubizarreta en el medio así no tenía que correr tanto espacio hasta la escuadra pero bueno en fin Zubizarreta era un gran portero pero tenía unos efectos conocidos por todos y España pues bueno que había hecho una buena primera fase que venía quizá con algo más de confianza aquí se la se la pegan octavos como como empezaba aquí ya digo que se empieza a forjar una leyenda ya nuestro después de un 5-1 España de puta madre a la siguiente Paz bofetada y era la primera vez pero aquí ya se forja la leyenda por eso digo sí bueno también recordar que el seleccionador era Luis Suárez el o sea el gallego que el único balón de oro que hemos tenido que ha de aquí de Coluña precisamente el barrio de Monte Alto para más leñas porque alguno de aquí del barrio de Monte Alto te lo dice tuvo que venir uno de Monte Alto para ganar el balón de oro y y digamos que era un seleccionador con no como el anterior que en el 86 no lo dijimos pero vamos era Miguel Muñoz que tenía años y años y años de experiencia en banquillos en el Madrid ganando copas de Europa y demás pero Luis Suárez era un perfil un poco más más bajo digamos no no tenía una gran no tenía una gran experiencia era yo que se le puso más por el su nombre como jugador que por el pedigrí ¿no? sí que por otra cosa y yo creo que es esto que pasa ahora también y esta eliminación también determina que bueno y después después de Luis Suárez vendría Vicente Miera que pero Vicente Miera no clasifica a España para el 92 además en la clasificación me acuerdo que perdemos contra Islandia 2-0 cuando la selección de Islandia que de aquella era una cenicienta no es que ahora sea una gran selección pero bueno te da más guerra pero de aquella una cenicienta y perdemos en Islandia 2-0 y cosas así nos pasa por encima Francia también bueno un fracaso y no vamos a la Eurocopa entonces Vicente Miera no pasa de ahí y yo creo que estos dos fracasos y sobre todo lo de Luis Suárez que buscan un perfil después de de entrenador con mucha más solera y con mucho más vacaje en los banquillos y por eso acaba llevando Javier Cueventes seguramente siguiente partido Irlanda-Rumanía que bueno pues tras un 0-0 finalmente van a penaltis y bueno que se lo llevo Irlanda en este caso pues hablando de una muy buena participación para ellos en este mundial en media edad de 45 años más o menos porque estaba la delantera con Toni Cascarino que yo creo que jugaba hasta los 50 poco menos en Irlanda era espectacular y bueno y el porter como se llamaba el portero dios mío pero también era Pat Bonner Pat Bonner que también era hasta los 38 es decir ya digo la media de Irlanda tiene que ser espectacular y si por el otro lado pues lo que habíamos dicho a él la base del estado de Bucarés con Lupescu Huggie Timote etcétera o sea pero acaba acaba cayendo contra el muro Irlanda es porque Irlanda más que nada era un muro era también era muy muy británica o sea tenía un juego muy muy británico de pelotazo y lo que cayera en el aire con eso con los delanteros de estilo Cascarino de un 90 y pico y lo que cayera y si no caía nada pues lo que pasó aquí a penaltis y otros tonazos de partido y bueno seguimos con el Italia-Uruguay 2-0 para Italia en un partido en el que bueno pues los italianos con muchísima paciencia fueron capaces de desarticular el plan de Uruguay muy cerrados atrás con Esquilacci de nuevo como uno de los anotadores del partido y que empezaba a despuntar como estrella de este mundial si yo aquí quiero recordar que bueno de aquella ya digo estaba estaba en la casa de mis abuelos con mi tío todavía y compraba el marca todos los días cosa que más o menos se le va a llenar todos los días y si que ya digamos que Esquilacci aquí ya era la sensación es decir ya Italia ya no se acordaba de Baggio prácticamente había quedado en en olvido y si que es que además hay que tener muy en cuenta de primero que fue muy sorpresa que nadie se esperaba que Esquilacci metiera y de coña tantos goles si es que y luego que Italia era muy Italia de cada gol de Esquilacci parecía que había metido el gol de su vida sabes esto de celebraciones súper salvajes de vamos súper efusivas mejor dicho más que salvajes es que además hay que tener en cuenta que Esquilacci no solo que fuera una sorpresa que acabara acabara siendo titular del mundial es que fue una sorpresa que fuera el mundial mismo sí 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 sin duda sí lo que se cuenta es que fue una recomendación de Ruth Bullitt para el seleccionador que por lo que sea hablo con con el seleccionador y dijo que que había visto aquí al al chico este al al Esquilacci que ya estaba en la Juventus si no lo veo mal lo debió de haber en un partido contra el Milán y por lo que sea la veo de él y ahí lo metió y ahí se supone que claro el titular o sea la estrella aparte de Roberto Bayo el delanteo estrella debería haber sido Gianluca Vialis Vialis y ya digo de repente de un tío que es que ni se le esperaba para el mundial y te acabas siendo la estrella o sea fue algo increíble vamos es lo más de hecho ya no hizo nada más en en la selección no ni en equipo acabo acabo de mirar ahora la página de Esquilacci sí que en el 90 por lo que estoy viendo en la Juventus sí que juega 30 partidos marca 15 que no está mal y más en aquella época en la Serie A que tenga en cuenta la gente que no es lo mismo marca 15 goles en la Serie A de aquella que 15 goles en la Liga Española por ejemplo o sea son niveles abajo pero después de eso hablamos de 29 partidos 5 goles 31 partidos 6 goles 21 partidos 6 goles y en el último año si estás mirando de hecho creo que después de esto solo marca un gol más con la selección pues posiblemente posiblemente ya no vuelve a marcar en la selección nunca más es que no no es que su participación con la selección de Tidaneas italiana son 16 partidos 7 goles aquí marca 6 efectivamente y aquí ha jugado 7 partidos casi la mitad de todo lo que juega la selección es como como veremos en términos discográficos un one hit world de esos sí sí sin duda y bueno pues seguimos con el Checoslovaquia Costa Rica 4-1 para Checoslovaquia goleada liderada por Skurabi pero un partido pues sin mucha historia para para Checoslovaquia y fin de la participación de Costa Rica duelo de sorpresas y sí se la lleva Skurabi aquí que era el más el más contento igual en Costa Rica se puede ya contento ya digo primera aparición octavos de final no está nada mal y en otro partido más interesante Alemania Federal Países Bajos aquí bueno pues recordado por el escupitajo de Raijara Boller y con los dos jugadores expulsados fue un partido bastante abierto que se acabó llevando a Alemania que bueno es como digo ante una Holanda que era una de las grandes favoritas para hacerse con este Mundial con los jugadores que tenía pero pues que al final hizo un Mundial como hablábamos antes bastante excepcionante hombre siempre tendrá la excusa de quien pierde contra el campeón sí eso sí pierden el Josep Measa de Milan precisamente en la casa de de Gullit bueno pero podían decir que era San Siro sí efectivamente y bueno y el único que marca el infalible Koeman de penalti que cosa igual no se ha visto de la zona de penaltis era increíble y sí una pena de países bajo lo que es tú tenía nombres espectaculares tenía jugadores del PSV que habían sido campeones de Europa en el 88 de la Copa de Europa el por ejemplo el único campeón que no ganó ningún partido desde cuatros de final hasta la final incluida la final no ganó ninguno por todo empates y y eso ya venía además de ser campeona de la Eurocopa evidentemente en el 88 en Alemania precisamente en la Eurocopa de Alemania con aquella final contra la Unión Soviética con la Unión Soviética Sí con aquel de volea espectacular de de Van Maste Sí es uno de los mejores de la historia de la Eurocopa sin duda pero bueno estaba todo predestinado para que Alemania Federal fuera fuera campeona en un mundial en el que preponderaba mucho lo físico y ahí Alemania Federal podía sacar siempre ventaja y bueno pues vamos con Camerún Camerún Colombia momento inolvidable de Roger Villar partido colorido y su gol para que Camerún se clasificase en la prórroga primero y aprovechando una de las tantas temeridades de José René Higuita el peculiar portero colombiano que la pierde a varios metros fuera del área grande y bueno pues Millar marca placer vamos para matarle a Higuita bueno Guardiola lo hubiera fichado no te creas no te creas no era demasiado 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 demasiadas tonterías sí exacto si si solo hubiera sido hacer locuras de salidas de balones entonces sí 100% como espectador neutral yo aplaudía sus acciones hombre claro si fuera colombiano si fuera colombiano a mí me daba un ataque como ya te digo pero sí es verdad que luego Pacho Maturana se llevara allí a Valderrama y a Higuita sí sí tenía que estar aquí en la costa para no sé Pacho Maturana y Valderrama y Higuita sí pero sí sí desde como espectadores esto era la puta salsa sin duda sí ya estabas esperando a ver la que hacía y bueno Camerún primer africano de la historia a cuartos de final de mundial sí la primera vez con un equipo africano llega a cuartos lo más así había sido Marrocos en el 86 que como ya habíamos visto había llegado a octavos de final pero sí es el primer equipo africano que llega a cuartos y se tardarían bastantes años en igualar porque de momento no se ha superado pero la selección de Ghana ya veremos bastantes años más adelante que lo va a conseguir igualar y está cerca de superarlo pero bueno ya veremos que no pero sí desde luego era el la sensación era la sensación sí era el equipo diferente era el que te hacía disfrutar realmente era más más alegre jugando el fútbol que todo que la selección bueno Colombia también era bastante alegre jugando eran más alegres y yo creo que siempre o casi siempre en todos los mundiales está el equipo que cae bien ¿no? pues por ser débil pero a la vez que esté haciendo un fútbol pues no hace falta ni que sea bueno simplemente pues queda un poco de vidilla y tal y fue Camerún Camerún fue sin duda vamos querida yo creo que por cualquier espectador neutral a no ser que le tocará contra su selección claro sí 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 sin ninguna duda vamos Camerún todo el mundo todo el mundo iba con Camerún todo el mundo quería que que ganara Camerún y la gente estaba molcada por por muchos motivos sí sí que ibas a decir Rubén no no solo voy a decir que sí que sin duda era el equipo favorito del público neutral en Camerún y era una evidente una evidente muestra de lo que era la evolución del fútbol africano aquí ya empezaríamos a oír a pelear diciendo que que África ganaría un mundial antes del año 2000 evidentemente se ha equivocado ese equipo es en el 2022 y no hay trazas de que de que le vaya a ocurrir salvo sorpresón morrocotudo pero de momento no hay ninguna traza de que eso suceda evidentemente hay un hay un un incremento en el 94 veremos que llega una selección todavía mejor todavía mejor en el 98 aquí se germina un poco una evolución de fútbol africano sí el problema es no sé si esto lo hemos hablado en alguno de estos días o hablamos fuera de micrófono el problema es que luego tuvo como un parón y lo ha tenido durante muchos años incluso casi bajada de nivel yo creo que lo que tuvo es una domesticación bien llámalo como quieras pero aquí fue como un germen en el que empezó a creer a crecer el fútbol africano un montón muchísimos jugadores vinieron a Europa y las selecciones empezaron a sonar como selecciones y eso pues se paró eso llegó un momento yo creo que son una especie de domesticación o sea que estamos viendo jugadores los jugadores más destacados africanos aquí y veremos también en el 94 generalmente son jugadores de ataque jugadores veloces jugadores creativos no creativos como mira punto bueno estará con coches ya en el 94 pero bueno digamos por fútbol más alegre eso irá cambiando hacia unos jugadores africanos más físicos más rocosos y con menos digamos incluso con menos alegría digamos que de cierta manera fue creciendo lo que es la táctica teniendo más tácticos y menos alegres si empezaron a fichar a seleccionadores más que les intentaban digamos domesticar o sea ser más menos alegría y más táctica y eso los acabó matando un poco eso los acabó matando un poco eso yo por ejemplo lo acabé viendo en copas de África posteriores las que ya empecé a ver en los 2000 y sí que se veía muchos partidos que ya veías que 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 no era lo que esperabas ver en un partido en África con más con más a lo loco y tal alguna selección sí pero era lo era lo menos entonces aquí todavía estamos entre jugadores como hemos dicho antes Roger Mill venía de jugar la liga de reunión y jugadores que venían de la segunda de Francia y cosas así entonces era digamos que iban más a la aventura y que no tenía nada que perder realmente o sea jugaban como que no tenían nada que perder ellos iban a disfrutar y les salió bien y años posteriores ya empezaríamos ya digo en el 94 va a venir el hecho que también ya comentaremos que va a ser el primer partido en la cual una selección africana es favorita hasta la no había pasado pero en el 94 va a pasar y digamos que ya se les empieza a pesar y empiezan a empiezan a ser menos menos alegres y menos vistosos menos impedecibles seguramente bueno y que también a los demás les pillaba por sorpresa a estas alturas no había ese trabajo de scouting no había tampoco televisión eran menos conocidos y eso se tenía que notar efectivamente ya no es solo que no hubiera el trabajo de scouting que hoy en día porque hoy en día es mucho más fácil evidentemente manda tú en los 90 a seguir la copa de África o sea que tal vamos entre guerras civiles tenéis que andar por allí seguramente no pero y ni aún así o sea es que te diría para qué no merece la pena si lo vamos a ganar dirán son cuatro muertos de hambre que me cuentas esto está ganado y claro te empezabas a tomar la no no hacía tantos años ya digo que que figuras destacadas del fútbol por ejemplo Beckenbauer pues se quejaban del incremento de cupos y del incremento de cupos en zonas como África porque entendían que no tenían nivel o sea yo seguía intentando que no tenía nivel pero aquí empiezan a demostrar que sí que se puede tener nivel por lo menos para competir evidentemente no para ganar el mundial pero evidentemente de las bueno 32 selecciones que van hoy en día cuántas te pueden ganar el mundial 5 como mucho evidentemente las otras luego hay otras que te pueden competir y luego habrá otra que venga en plan comparsa digamos y pues para ver vivir la experiencia e intentar crecer pero aquí ya empezamos a ver que por lo menos en las secciones africanas que van lo hemos visto con Camerún y con Egipto que las dos compiten Egipto no tan destacadamente pero en un grupo más difícil seguramente también compite y hasta la última jornada está viva y Camerún pues acabamos de ver pasa de octavos y pasa a cuartos va a tener un récord y ya empiezan a soñar empiezan a soñar y también recuerdo una entrevista en cono de aquella que antes el partido de cuartos que veremos en cono decía que soñaba con ganar el mundial que soñaba que ganaba el mundial estaban ya muy ilusionados digamos que seguramente en ese partido ya se lo empiezan a caer de verdad y bueno pues un nuevo partido de octavos un Inglaterra-Vergica gol de Inglaterra en el último minuto del partido que no tengo otro 0-0 y a la de no tengo muy claro cuándo es el gol sé que es en la prórroga pero no sé en qué minuto sí, sí, en el 119 David Platt pero eso eso como dirá Michael Robinson eso es para evitar los penaltis porque Inglaterra con los penaltis tiene 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 la negra es lo contrario de Alemania sí aquí lo veremos también pero pero sí sí, sí lo contrario de Alemania o sea lo de Inglaterra los medios algunos periodistas ingleses ahí que estaban en España afincados con su típico humor británico decían sí, yo veo el Mundial pero yo ahora sé que nos va a eliminar Alemania a penaltis así que bueno para adelante venga vamos claro y bueno pues vamos con los cuartos de final con una Argentina-Yugoslabea partido que va a penaltis y que bueno pues el portero de suplente de Argentina decide convertirse en héroe al lesionarse Pumpido aquí surge una nueva estrella Argentina ante todo y contra todo pronóstico también como Esquilacci adelante Sergio Goicoechea que no era ni siquiera el portero titular pero acaba siendo titular no lo recuerdo exactamente qué pasó Pumpido se lesiona sí, Pumpido la lesión era pero no me acuerdo si era lesión o tarjeta no, no, no se rompe Tibia y Palone antes del Mundial uff qué dolor se rompe Tibia y Palone y llaman a un tercer portero que viene de tercer portero y pasa a Goicoechea a titularidad Sergio Goicoechea que no era tampoco no era malo pero sin más es un portero normal pero resulta pues que se le daban muy bien los penaltis y y aquí lo demuestran por primera vez y no la última pero muchas veces la venganza luego te devuelve ya hablaremos y 0-0 y bueno los lanzadores de estoy mirando los lanzadores de Yugoslavia es lo que decíamos aparte de Stojkovic está Prozineki está Savicevic está Benovic había nombres en Yugoslavia había gente y creo que no es esta tanda es en la siguiente tanda luego lo cuento entonces un poco una vez otra tonta más y bueno pues siguiente partido sería Irlanda-Italia aquí bueno pues Italia con pues con un esquilachi en modo superhéroe diría yo mete otro gol este hombre vamos es que fue su mundial absolutamente otro gol que vale para que Italia esté una vez más en semifinales efectivamente sí otro partido arquetípico de este mundial gol de Schilacci 1-0 y para casa sí y se acabó el fútbol como el siguiente sí aparte de el minuto 38 se acabó el fútbol sí partido sin historia el siguiente Checoslovaquia Alemania Federal que bueno pues gana gana Alemania 1-0 sin sin mucho más Mateus de penalti que ojo el árbitro era Helmut Kohl y no era el canciller alemán por cierto es que es igual que era sí no era el árbitro austriaco que resulta que se llamaba Helmut Kohl también a ver si estaba disfrazado en fin y eso gol de Mateus de penalti y bueno se acaba la la sorpresa de Checoslovaquia un caso un caso que suele ser bastante curioso Alemania Federal o Alemania cuando juega con tiene estadísticas tremendamente favorables cuando juega contra contra Checoslovaquia Austria sabes esto es como estas especies de países satélites sobre todo con Austria es como si Austria se sintiera muy inferior a Alemania siempre Checoslovaquia aunque bueno aunque Checoslovaquia que ojo la única selección que ha ganado en tandas de penaltis a Alemania ha sido la Checoslovaquia de Paninka precisamente han sido los únicos pero tuvieron que inventar ese tiro para ganar sí es como un campeonero que se tiene que inventar tiros raros para poder pero bueno eso pero ahora sí luego llegamos al gran partido pues sí un partidazo este Inglaterra Camerún un partidazo con el equipo como decíamos con el que yo creo que iba a todo el planeta en el que su selección estuviera ya eliminada pues iba con Camerún y bueno pues que además empezó perdiendo este partido luego lo remonta con un Roger Milla que revoluciona de nuevo el partido y se ponen dos a uno para luego pues morir en la orilla y que Inglaterra se llevase el partido pero lo lucharon hasta el final y una como venimos diciendo durante todo este tiempo una actuación absolutamente memorable para el recuerdo de Camerún y ha sido muy difícil pero por cierto si me había pasado de Inglaterra una cosa que Inglaterra es cabeza de serie pero no sé si sabéis lo que pasó con lo del cabeza de serie ya habíamos sabido en España que había habido problemas con el cabeza de serie que si tenía que ser Bélgica y al final meten en Inglaterra aquí pasó algo parecido había dudas sobre el sexto el sexto que a veces estaba Italia Alemania Brasil Argentina no me acuerdo quién sería el quinto ahora mismo Bélgica sería el quinto por los resultados y el que estaba en duda era el sexto y cogiendo los últimos resultados Joao Belanche que era el presidente de la FIFA por entonces adelantó que él quien sería el sexto o quien debería ser el sexto sería España pero finalmente fue Inglaterra la razón la razón que se dio es que claro veníamos de los años 80 con los hooligans y a la FIFA y a la organización italiana le convenía meter a Inglaterra como cabeza de serie para así meterlo en un grupo determinado que en este caso sería Sicilia o sea meter a los a los hooligans en la isla para tenerlos más controlados y por eso por eso se dice y parece ser que sí que hay bastantes visos de que efectivamente así fue por eso se dice que finalmente Inglaterra fue fue cabeza de serie para tener a los hooligans digamos encerrados como si fueran ovejas que poca broma con los hooligans en aquel momento la fama que tenían era increíble aquí otra vez anécdota de mi tío pues cuando acaba ganando Inglaterra 3-2 mi tío con toda su gracia dice pues menos me ha quedado Inglaterra porque si no iban a ir a la caza del negro vamos si va a ser aquello ya te digo si van a mosquear si les elimina Camerún es que los matan a los a los Camerunes con lo bestias que eran los los hooligans después se calmaron un poco gracias a las sanciones por la tragedia de Heysel y demás pero era una visión muy muy temida aún a día de hoy cuando van ya vemos lo que pasa cuando van de por ejemplo en las semifinales primero con el bueno los cuartos contra el Atlético con el City después en las semifinales también las que siempre acaban liando en la plaza mayor de Madrid y todo lo demás hay que tener en cuenta que Inglaterra tanto los bestias como la gente normal son gente que se pilla las vacaciones exclusivamente para ver a su selección y cuando van a su selección se transforma bueno bien pero no me refiero a eso yo me refiero a la cantidad de gente que va que no es como en España que el típico me apetece ir a la selección y va a un partido por ahí o lo que sea no no aquí la gente se busca las vacaciones para ir a donde sea el mundial y se habla espectacular sí sí y se habla de que suele ser la única selección de que a veces le dan hasta 70% de entradas del campo y cosas así porque son los únicos que llenan realmente gente neutral digamos sin espectadores los únicos más espectaculares en el sentido de desplazamiento quizá la gente se sorprenda pero yo diría que es Islandia sí pero eso fue un caso puntual hace poco sí claro pero hay que contar que en Islandia son 300.000 tíos si desplazas a 25.000 estás desplazando el 10% de la población pero eso que en Inglaterra claro el problema es que te desplaza un montonazo de gente y si van encima de ese montón están toda esta cetuza pues claro es que intentar controlarlos de alguna manera tenemos que recordar que venían de la sanción creo que fuera cinco años fuera de competiciones europeas por lo de la final Juventus-Liverpool de la tragedia de Heysel que murieron unas cuantas personas que provocaran el avalanche y demás o sea era un peligro entonces en Italia evidentemente estaban mira que Italia también tenía lo suyo con los tifos y demás y sobre todo aquí este partido de Nápoles ojito con los de Nápoles también pero claro de ahí se podía juntar el hambre con las ganas de comer pero bueno más allá de esto como decíamos yo creo una actuación memorable de Camerún sí y aquí eso acaba quedando fuera Camerún con dos goles de penalti de Lineker que son los goles que ha marcado a mayor distancia de su carrera desde el punto de penalti 11 metros y y si viene que también en en un mundial bueno venía de esa recordemos que venía a ser pichiche en México 86 y aquí sigue sigue sumando debe de ser si no es el máximo golero todavía de de la selección inglesa porque 48 no no 48 no creo que es Rony pero acaba de superar Harry Kane creo también pero pero que es es Rony el máximo goleador si no me equivoco histórico debe tener 62 goles máximo goleador Inglaterra selección y Lineker metió bastante goles también menos en Barcelona que no lo hizo mal pero tampoco muy bien si pues mira es Rony con 53 no queda muy lejos no queda muy lejos y Harry Kane evidentemente como decía hace poco marcó el gol 50 estaba 3 luego Bobby Charlton 49 y luego sí que Gary Lineker con 48 bueno y vamos con el siguiente partido el primer partido sin finales Italia Italia-Argentina y otra de aficiones si juega Italia que es el país pero juega en Nápoles que es la ciudad de Maradona si y en y cuenta lo que pasa en los himnos claro me da cuenta y tú te lo sabes mejor no pero esto no esto no pasa aquí esto pasa en la final no no fue en este en la semifinal si que es lo que es lo que más le jodió a Maradona Maradona que era era en Nápoles con su afición si ¿estáis seguros que fueste? no no fueste fueste claro claro ten en cuenta que al final es en Roma no son los siguientes aquí en Nápoles por eso le jode tanto a Maradona porque es con su afición con la afición del Nápoles y mientras suena el himno argentino la afición del Nápoles abuchea y Maradona que ya sabemos que no se cortaba no se cortaba ni media empezó a gritar hijos de puta allí vamos aquello le dolió yo creo que aquella noche pensó en irse del Nápoles seguramente no lo diría pero pero vamos vamos aquello le tuvo que se le tuvo que quedar en el corazón porque evidentemente el argentino a muerte vamos argentino 100% nadie dudaba de su de su patriotismo y aquí pues nada marca Canilla el único gol que le marcan a Italia en todo el puñetero mundial pues para casa bueno no perdón luego está el de perdón no es el único porque luego en tercer y cuarto puesto pero vamos es el gol que le marcan hasta el momento en el mundial y es el que le vale la eliminación la eliminación pasará a tercer y cuarto puesto y aquí otra vez Sergio Goycochea vuelve a ser el ídolo y de esto sí que me acuerdo de los telediarios pues lo típico los argentinos con los recién nacidos levantándoles en brazos gritándole he puesto Sergio le he puesto Sergio la de Sergio es que había nacido ese día y vaya palo para para Italia que bueno caen semis en su casa en su país una decepción grande sí además era una de las elecciones merecidamente en este caso no como cuando éramos nosotros favoritos en 82 en este caso merecidamente y claro siempre es duro es muy duro perder en casa y fue un palo bastante bastante gordo además como estamos diciendo era un mundial muy para ellos o sea se estaba jugando un fútbol que a ellos les favorecía muchísimo era su fútbol realmente el que estaba predominando pero el otro lado había una selección muy potente como en Argentina que ya digo a los 86 se unía por ejemplo en Canilla que lo hemos nombrado varias veces y acaba siendo de los mejores y como ya hemos dicho la aparición inesperada de Sergio o sea así y bueno pues siguiente semifinal Inglaterra-Alemania de nuevo Alemania estrella en la final esta vez con un churro de falta gol de Bremi y Alemania que como siempre decían interpretaba lo del rodillo de forma perfecta ya que aunque Inglaterra empató y fueron a los penaltis pues como hemos dicho en capítulos anteriores si te pones en esa situación contra Alemania pues pasa lo que tiene que pasar ¿no? que es Alemania clasificándose de nuevo para una final del mundial sí cuando tiene los cuatro goles Andreas Bremi Lothar Mateus Karl Heinz Riedel y Olafton los cuatro para dentro y por otro lado pues Inglaterra sí que suele tener históricamente más problemas y el único y más especialista sí que tiene Peter Wiesel por ejemplo que era bastante especialista Paul Gascoigne se lesiona que no sé si se lesiona en este partido en el anterior de Camerún en uno de los dos se lesiona Paul Gascoigne que estaba siendo ya la estrella o sea haciendo y centro campo con David Pratt y Peter Wiesel y aquí no tan no tan la obsesión de Paul Gascoigne sería un especialista también en falta y luego o sea en penaltis y si que acaban fallando los dos últimos y claro ya encima en el otro lado pues aquí Odo Ilner que es el sustituto de Jalos y Maha en este caso ya era si no el mejor partido de Alemania de la Liga Alemana desde el Colonia que bueno ya sabemos que posteriormente acabaría fichando por el Madrid que lo pediría Fabio Carpelo específicamente que no sé si vas a comentar antes has dicho algo de los penaltis de Argentina a Italia o de estos Rubén si lo de los los Sergios de ya lo dije lo de los Sergios de Argentina ah vale vale pues yo digo que la anécdota tonta me acordaba de verlo de eso en la televisión en su momento vale bueno y vamos con la final Argentina-Alemania de las peores finales de la historia ahí hay debate y uno de los peores porque porque fíjate de mi mundial favorito puede que salga también si no la peor también una de las peores finales de un mundial si aquí hay ahí andaran aquí lo que hay es más polémica el juego más tosco más dureza si es que aquí se busca claramente los penaltis la expulsión por parte de Argentina pero es que además el árbitro aquí está fatal en este partido si el árbitro está mal porque el penalti con el que gana Alemania no es penalti realmente así que antes hay una expulsión de Argentina que realmente sí que es expulsión aunque Krishman exagera y hace un tipo de tirabuzón en el vuelo para exagerar más la falta pero vamos a suelo es que aquí a ver es una primera parte 0-0 la segunda mitad a ver hay un penalti clarísimo sobre Wendtaler que no pita al árbitro y en el 75 como estamos diciendo expulsan a Monzón en Argentina lo que es lo que sería la primera tarjeta roja en una final de mundial y para mí bastante rigurosa a mí me parece roja porque la pierna pero no no es muy violenta no le da con la plantilla sí no pero aún así aún así la pierna derecha de Monzón va directamente a las pinillas que yo creo que no tiene intención en ningún momento de jugar la pelota a mí me parece una plantilla de ahí te voy y te cazo yo creo que es más por el tobillo sí vamos o sea la parte baja de la espinilla que la espinilla tiene su altura o sea más cerca del tobillo que de la rodilla pero yo creo que va a hacer daño realmente y como digo es cierto es cierto que que luego Crisman en el suelo hace un tipo tira buzón que se levanta de una forma o sea se revuelve de una forma extrañísima pero sí que la espalda le tuvo que doler y bien porque es con todos los tacos lo que pasa es que también luego está la polémica del árbitro porque el árbitro aunque es mexicano era nacionalizado mexicano que era uruguayo entonces claro tú cuéntale a los argentinos que les está arbitrando un uruguayo eso es verdad y después si veis las imágenes de cómo saca el árbitro era teatrero que da gusto si veis cómo le saca la tarjeta poniéndose ahí todo iniesto el tío con la mano el pecho para adelante el culo para atrás y sacando la tarjeta o sea era una cosa que te digo para mí sí que ojalá que no era era penalti el penalti sí que no era pero bueno era un partido bronco y sí polémico y bastante malo el partido pero bueno y es que a partir de ahí con el manía volcada les cae un penalti que no era sobrebole en el 85 que transformaría Bremen para ganar la final 1-0 y aquí viene lo que decían tantas veces que ha llegado Argentina por penaltis hasta aquí y se va a casa por un penalti otro penalti que tira Alemania otro penalti que marca otro que enchufa y qué pena que no hubiera habido aquí una tanda de penaltis a ver qué pasaba con la eficiencia alemana contra Sergio Boycochea de momento uno que fue uno para adentro y eso lo tiran de las Bme que la que jugaba del izquierdo creo que acabo jugando mega especialista sí era un especialista tremendo creo que acabo jugando creo que no sé si en el intracor creo que algunas veces acabo jugando también de libero aquí en esta selección hay por lo menos cuatro tíos o sea Mateus Olaf Tom y Andrés Duene creo que también acabo jugando con partido de libero volvemos a recordarla Jürgen Kohler creo que también estaba por ahí que también acabaría jugando libero o sea que acabo jugando con cuatro liberos por recordar la herencia de Beckenbauer evidentemente lo que decíamos todo lo que supuso Beckenbauer y luego eso el mega especialista Beme que era como digo lateral izquierdo y el azuldo pero el penalti lo lanza con la derecha porque según él tenía más potencia con su pierna izquierda pero más colocación con su pierna derecha por eso elige lanzar el penalti con la pierna derecha que es curiosísimo vamos en el 90 en el año 90 aquí en España eso no sonaba extraterrestre sí, sí hombre porque cuando en otras elecciones era normal tener y sobre todo no, no, perdona nada decía que cuando en otras elecciones ya empezaba a ser normal tener que los jugadores dominaran ambas piernas sobre todo los extremos para tener más facilidad con los corners aquí éramos éramos país de llevar estudos cerrados y diestros cerrados o sea lo de lo de dos piernas aquí era 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 ciencia ficción y te iba a decir justo eso que algún diestro que dominara un poquito la izquierda aún se llegaba a ver se llegaba a ver sin ser un dominio pero que la bueno a un toque rápido tal pero el zurdo es que dominara en la derecha era inviable en España en esta época y años posteriores más todavía y años posteriores por ejemplo si nos vamos más adelante el mundial 2002 estaba Echeverría Echeverría pues eso en la pierna derecha y punto una izquierda justita y Joaquín lo mismo o sea sí no que sí un poco la onda pero o sea pero pero si miras los zurdos es más exagerado es increíble o sea teníamos un zurdo que le diera bien con la derecha y vamos eso es más global evidentemente eso ya es más global ya es el más común que los zurdos les cueste más dominar a la derecha por lo menos antes era más habitual sí era más habitual bueno y como decía con ese gol de Brehme gana la final conquista en su tercera copa del mundo y Beckenbauer levantando el trofeo en este caso también como entrenador bueno antes de nada última anécdota es el último partido de Alemania Federal tres meses siete meses después ya es Alemania unificada Beckenbauer dice que la Alemania unificada sería invencible durante años se equivoca diametralmente por una vez pero bueno acaba acaba siendo si también tengamos en cuenta que el único jugador que inicialmente se incorpora a Alemania Federal desde Alemania Democrática es Matías Sama Matías Sama es el único que es el único añadido que tiene inicialmente a Alemania Federal hoy en día ya no sabes quién es jugador de Alemania Federal o de Alemania Democrática ya han pasado tantos años que realmente ya no se sabe ni se mira pero de aquel al principio sí que se miraba y la única incorporación realmente es Matías Sama la única que añade y en respuesta a lo que dices no sé si es el peor mundial de la historia pero yo sé que es me parece el mundial más aburrido que yo he visto eso sí eso lo tengo eso lo tengo eso lo tengo muy claro es el inicio es el inicio del fútbol de los 90 que posteriormente crecería precisamente con la serie A como máximo exponente con los equipos italianos de la Juventus antes en el Milán y demás el Milán sí que jugaba algo más vistoso pero el fútbol del Milán no se acaba imponiendo se acaba imponiendo más el fútbol del Inter de Milán que acaba teniendo aquí a por ejemplo a Otor Mateus y a Jordan Kuzman si no me acuerdo mal y creo que Anderbaus también estaba pero vamos el fútbol del Inter de los italianos que acaba jugando una final de la UEFA creo que el partido de vuelta con seis defensas con un 6-3-1 a la italiana total se arrasan total o sea acaba con un 6-3-1 entonces ese es el fútbol que se acaba imponiendo el fútbol que veremos se reafirma se reafirmará en el 94 y digamos que ya digo es el inicio de la década de los 90 y el cambio de un fútbol más defensivo menos goles y la FIFA aquí empieza a pensar en nuevas reglas para intentar seguramente aquí empieza ya a madurar la idea de la cesión al portero para intentar que haya menos pérdidas de tiempo ya que ya las pérdidas si las pérdidas de tiempo eran bochornosas en algún caso y claro al árbitro siempre le quedaba la duda de cuándo le sacó a Marilla por pérdidas de tiempo porque no hay una regla clara en un tiempo no hay un tiempo definido y empieza ya digo a cambiar las reglas para intentar que que el fútbol pasa a ser algo más de ataque y también Pelé empieza a dar sus ideas extravagantes como poner las porterías más grandes y cosas así pero bueno nadie le hace caso es una figura querida y demás pero en sus ideas no le suelen hacer mucho caso ya dice que llega a decir que la falta de goles era porque las porterías tienen que ser más grandes yo creo que ya son suficientemente grandes otra cosa es la claridad con la que se llega a la portería y las facilidades y las facilidades que tenía el fútbol defensivo y ser más creativos y castigar más las enteradas duras por ejemplo porque eso sí que se empieza a castigar más como en esta final y años más tarde llegaría lo delante o la portería roja y todo esto y las cesiones y muchas otras y ya digo van cambiando reglas con la idea de favorecer el fútbol ofensivo pero ya digo todo empieza aquí con este mundial que hasta Brasil se acaba contagiando como hemos visto con el fútbol más tosco que se le recuerda bueno yo tengo que hablar varias cosas aquí sobre este tema a ver lo primero eso es cierto lo que está diciendo Rubén del principio de los 90 pero esto para mí siempre es muy cíclico y además casualmente casi 10 años después es un poquito más volvimos a tener otro achaque de estos en el fútbol mundial se puede decir sobre todo europeo que fue además casualmente cuando ganó la Eurocopa Grecia es que los campeones marcan siempre sí claro los campeones y las formas de jugar de los que llegan lejos y este tipo de cosas o sea que esto no solo pasa aquí pasa más veces tenemos y vale luego hablando de lo que es exclusivamente el mundial claro yo es que lo viví entonces de muy crío tengo muy gratos recuerdos de con mi amigo que le encantaba Italia de los goles de esquilacci y celebrarlos casi como si nos hubiera metido butragueyo ¿sabes? entonces tengo muy buenos recuerdos a pesar de que como fútbol pues como no lo he vuelto a ver a posteriori y no tengo el recuerdo de de buen fútbol pues no lo sé pero para mí en aburrimiento meto hasta aquí quizás sí sea el peor mundial hasta el 90 pero si metemos todos los mundiales para mí el peor es Rusia sin duda para mí personalmente el mundial de Rusia 2018 me parece el más aburrido el de peor fútbol supuestamente además después de haber evolucionado 30 años después de esto eh bueno personalmente llegamos al de Rusia no me parece un buen mundial sobre todo porque a mí que me gustó mucho fue el anterior de Brasil 2013 donde hubo sí se fue muy bueno sí y el de Rusia sí que fue fue peor por muchas circunstancias que ya veremos como la que yo no me meto en las circunstancias pero a mí se me hizo aburridísimo para mí es el más aburrido de aburrido y por eso que ya quito de encima lo de mejor o peor más goles menos goles más vistoso menos vistoso más táctico no aburrido a mí es el mundial más aburrido que he visto en mi vida 2018 sin ninguna duda para mí personalmente sí además también hay un dato sobre el fútbol de los 90 que precisamente la serie A llega a un momento en el cual empieza a fraguarse la leyenda por ejemplo del estado del estadio de la Juventus de Turín que allí de Cachondeo decían que era el estadio más grande del mundo porque no había manera de llenarlo es decir cada vez había menos espectadores digamos que empieza a bajar el nivel de espectadores estamos en unos años 90 en el cual la única persona en este mundo que sale contento de esos años 90 es Julio Maldonado Maldini al cual al cual de verdad que respeto y quiero mucho aunque muchas veces no estoy de acuerdo con lo que dice pero bueno le respeto y le quiero mucho por cómo como transmite y cómo lo cómo no cómo transmite su pasión la pasión bien entendida por el fútbol que tiene él la pasión muy bien entendida pero es el único hombre que es capaz de decirte que en los años 90 en la liga italiana en el calcho se jugaba un fútbol de ataque y que dice que lo puede mostrar yo no he sido capaz de que lo demuestre yo solo diré un dato Rubén yo estuve en Turín y te voy a confirmar todo lo que tú has dicho dicho por los propios turineses allí le tiene mucho más cariño al Torino que a la Juventus que juega en el mismo estadio y estando el Torino en segunda división iba más gente que a la Juventus fuimos a un partido Juventus-Laccio cuando la Lacho era equipazo y efectivamente ni media entrada 1-0 en el minuto 88 sí, sí y de un centro por ahí un remate de cabeza raro yo lo he vivido a mí no me cuentan milongas yo he estado presente ahí no es que él la haya visto por la tele yo estuve ahí y dicho por todos los italianos y creo que ya lo han hecho todos los italianos no, perdón los turineses que iban a hacer el estadio más pequeño porque es que también claro, mantener el estadio cuesta dinero y como no lo llenan pues no merece la pena tenerlo tan grande y creo que lo redujeron sí, posiblemente posiblemente no, sí además es algo que los propios italianos han acabado aceptando y ha llegado un momento que han buscado tanto los clubes como su selección y se ha notado han buscado un juego más vistoso y más combinativo porque han visto que así no iban en ningún sitio entre otras cosas porque ha llegado un momento que ese fútbol que estaban platicando ya no era tan efectivo y que llegó también más el espectáculo como tal en el deporte en general no solo en el fútbol y claro las televisiones pagan al espectáculo y la liga italiana en estos años era yo creo que la primera a nivel mundial en todo dinero jugadores etcétera equipos y se fue a la mierda claro y también volvemos a lo que decíamos en el 86 cuando decía Paul que si los jugadores actuales eran menos técnicos y tal y que nosotros decíamos que no precisamente porque ahora se juega más rápido y se juega más técnico y precisamente esa mayor rapidez y ese control de balón a estas velocidades también a mayor velocidad también hacía que el fútbol tan defensivo y tan cerrado de los equipos italianos era cada vez menos efectivo claro claro creo que era más fácil romperlo si lo rompía más fácil ya tenía el físico cada vez era mejor y han visto que cada vez claro cada vez les era menos menos útil hasta que ha llegado un momento que Italia ha estado pasando esa percibida ha mejorado ha ganado una Eurocopa ha quedado fuera de los últimos mundiales precisamente ayer le ha caído una importante goleada en Alemania le han pasado por encima alemán otra vez sigue teniendo que mejorar ha perdido el invento ese de la finalísima contra Argentina 3 a 0 que bueno les vale en Argentina para pensar que son los mejores ya el mejor equipo del mundo ya he oído varios argentinos diciendo que Argentina va a ganar el próximo mundial por eso que a lo mejor lo gana no digo que no pero de momento ganar la finalísima no es sinónimo de luego ganar el mundial desde luego entre otras cosas porque Italia se toma ese partido como homenaje a Chilini o sea ya aprovecha para hacer la despedida de Chilini que tiene 820 años poco menos y ya el partido homenaje o despedida es decir es algo así como la intracontinental de Cubes que generalmente los Cubes europeos se lo tomaban como se lo tomaban que llegaban a última hora del viaje y se lo tomaban de relax de paseo en este caso yo creo que ha sido un poco así Italia pensemos que ha quedado eliminada por Macedonia del Norte en las eliminatorias pero bueno aún así yo poniendo el 2018 como más aburrido este claro no lo tengo en recuerdo aburrido por lo que he dicho por la edad por la vivencia pero desde luego como bueno estará entre los dos tres peores seguro o sea eso para mí es el más aburrido que he visto pero sí después el de Rusia también fue tal y hubo por ahí alguno que que bueno tendría que ennácerlo bien el 2002 también fue raro más además que pero fue vistoso por lo menos sí también claro te marca bastante quién es el campeón el 2002 fue algo vistoso pero el campeón es Brasil y tiene jugadores enormes pero el juego colectivo ganan por eso claro como dirían ellos tenemos lo que tenemos arriba balón para arriba que lo acojan ellos y adelante ya lo veremos pero sí ya digo para mí es el más aburrido que he visto este pero sí el de Rusia también fue pero tiene condicionantes evidentemente entre Rusia se juntan muchos factores de seleccionadores que van para abajo pero eso no es culpa del espectador no 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 desde luego el espectador pobre pobre porque ya digo para mí el más divertido sí que es el de Brasil 2014 en general y este pero eso es lo que tú te quedas por el 71 cabrón no evidentemente eso es la guinda evidentemente para mí pero en general en general yo que vi que vi todos los de ese mundo vi todos los partidos como prácticamente todos ese mundial fue muy bueno el único el único partido que me va a poder ir fue un Irán Irán-Nigeria que bueno ya apuntaba maneras evidentemente bueno y después de este tostón de mundial vamos con ya sabéis me gusta traer revisar con vosotros los juegos yo creo más destacables de esta época entre mundiales entre el anterior del 86 y este del 90 juegos que llegan hasta hasta el año 90 los más importantes y bueno pues no podemos empezar por otro que no sea el Tecmo World Cup 90 del año 1989 un juego de fútbol arcade publicado por Tecmo sí efectivamente con esa versión oficial del juego ese hack llamado EuroLeague que vimos por aquí todos que incluía clubs del viejo continente porque el juego originalmente lo que traía eran equipos nacionales tú este lo conociste Rubén sí yo no perdón no digo que yo precisamente yo hasta la época de la emulación no me enteré que eso era un hack pues nada y entonces fue cuando descubrí que había una cosa que llamaba Termo World Cup 90 y que en algunas versiones hasta sería España pero pero no yo de jugar del EuroLeague con el Bayern de Múnich por cierto siempre y sí que lo juego un montón lo juego un montón y es una de las recreativas que sí que acababa en la época de tanto de tanto jugar uno de los quizá después del Tecmo World Cup sea mi favorito de arcade yo creo que sí bueno un juego yo creo muy competente dos botones muy adictivo y con una dificultad muy ajustada y unas cuantas maneras de meter gol tiene unas cuantas y yo en su día ya utilizaba unas cuantas y yo igual yo hasta la emulación no tenía ni idea de que eso tenía un equipo o sea un juego de selecciones y que estaba toquiteado yo lo vi en muchísimos sitios y en todos el EuroLeague nunca vi el otro y como dice Rubén de lo cojonudo es que nos hicieron una versión para Europa donde estaba España porque en la original estaba Japón y también se supone o al menos esa es la información que tenemos que el hack es un hack italiano viene desde Italia y yo creo que por eso está en Nápoles que sí que estaba Maradona que sí que ganó alguna UEFA y tal pero comparado con los otros equipos que hay está muy por debajo bueno aunque también está el PSV pero bueno PSV en esos tiempos era un gran de Europa también pero bueno es un juegazo a mí también desde mis favoritos sin duda el siguiente juego que quería traer es el Kick-Off la mítica saga de Dino Dini un juego con vista cenital de ritmo frenético y que planteaba una jugabilidad que habitualmente o lamas o lo odias y súper vertigino este Kick-Off ¿cuál es? ¿un cutrecillo de nuestra lateral? no, no el bueno el bueno es que un kick-off de arcade muy malo claro ese no el de Anko ah, vale sí, sí, sí no lo juego pero sí como lo es por lo menos yo lo jugué es el de Dino Dini sí, el de Anko Dino Dini sí bastante difícil de controlar por cierto sí es seguramente el primero que luego el sensible le copia un poco el sistema aunque simplificándolo dependiendo de los jugadores que tienes que ir a toquecitos sí la primera anécdota que me acuerdo que un compañero el único que tenía Spectium después de lo que venía le recomendé que compre el kick-off para Spectium se acuerda de toda mi familia cercana porque no lo daba manejado y Spectium está evidentemente no es tan bueno pero yo además el kick-off sí que lo conocí pero lo conocí en Game Gear me dejaron la Game Gear y me dejaron dos juegos venían con la Game Gear que me dejaron el kick-off y el PSO Persia y el kick-off me gustó me costó dominar un poco nunca llegué a ser un buen jugador el kick-off ni nada parecido y además luego llegué a conocer ese verso que se acabó ahí sí que se acabó el kick-off en 1990 además salió la segunda parte que metían el tema de las tácticas los jugadores trataban de desmarcarse sí lo pegó también además tenía la curiosidad de que el kick-off 2 tenía una especie de versión el mismo Dino Dini aprovechó creo que el kick-off 2 aparte de que hubo una especie de el player manager exactamente el player manager que se basaba en el kick-off para hacer un juego de gestión de fútbol de aquella me llamaba mucho la atención y ya estaba yo buscando un juego así que tuviera los de fichajes y demás entonces el player manager nunca lo pude jugar el player manager pero sí que me llamó mucha atención por eso porque buscaba conseguir un juego así y si el kick-off 2 lo mismo era mejor que el kick-off 1 mejoraba el control puedes hacer más cosas pero sí que exigía mucho un juego que exigía mucho mucho tiempo para llegar a dominarlo o por lo menos para llegar a aprovechar todas las virtudes que tenía a mí el kick-off yo te puedo decir que el 1 que no he jugado de NES y el 3 que he jugado de Super Nintendo y Mega Drive ninguno de los dos me gusta y me parece bastante malo hay auténticas legiones de gente que ahora este juego sí pero siempre 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 pasa la gente que lo ha jugado mucho es uno de esos juegos que exige que exige que obtengas un nivel para poder disfrutarlo si no o sea algún jugador de echar una partida a vez en cuando no es un juego de fútbol para eso porque una partida a vez en cuando lo que vas a hacer es desesperarte intentando controlar la pelota desesperarte o sea exige es un juego que exige mucho yo en cierta manera lo comparo con la batalla del Grimm que es mi juego favorito que pasa lo mismo el que ha jugado mucho la batalla del Grimm te la va a defender a muerte como es mi caso el que no te la va a odiar y este pasa al kick-off lo mismo el que solo ha hecho unas partidas y no le ha entrado por lo que sea porque evidentemente también es un juego que cuesta te pone una barrera muy grande para que al entrar los que por lo que sea porque ya directamente no les ha gustado por la razón que sea pero vamos que no han querido seguir con él esos generalmente te lo van a odiar y te van a decir que lo han pasado fatal y evidentemente sí que lo han pasado fatal porque ya digo necesita necesita un conocimiento y necesita una serie de tiempo jugado para derribar esa barrera y empezar a disfrutarlo y es el primer problema que tiene pero yo sin querer entre las debates eso lo veo como algo malo directamente porque hay otros juegos que te dan las mismas virtudes y no esas desventajas sí claro pero yo te digo cuando yo explico la abadía precisamente eso mismo que tú estás diciendo yo también lo digo es decir la abadía y el kick-off en este caso te ponen una barrera muy grande eso es bueno pero a su vez si la superas la satisfacción que te da y el nivel que adquieres claro pero sí efectivamente me parece algo negativo y algo que se debería evitar pero a su vez son dos juegos que ya digo una vez superada esa barrera encuentras es como encontrar el cielo abierto encuentras descubres todas las bondades de ambos juegos pero tienen una barrera enorme y te voy a dar un dato por si no lo sabías en Italia por lo menos en la Nintendo en la NES el juego en vez de kick-off se llamó Franco Baresi World Cup Kick-Off Italia grande Franco Baresi mi amigo Franco Baresi amigo Franco Baresi el delantero tan virtuoso ese veía la portería de espaldas un crack un crack un super defensa pero claro como no italiano pues tiene que destacarla un defensa bueno y el siguiente que traigo este sí que sé que le conocéis Football Champ bueno es un juego de Taito espectacular vista lateral mucho más japonés no sé si me entendéis un juego que tiene una jugabilidad yo creo muy interesante muy divertido muy diferente me parece uno de los mejores juegos de fútbol hasta el momento tenemos tenemos el Tekkan también por supuesto que hablamos del capítulo anterior pero bueno un juego ya digo muy divertido el tema de los de los super tiros y las hostias y las hostias por supuesto marca 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 de la casa tú bueno sé que lo conoces perfectamente ¿no Carlos? a mí sí me gusta mucho y creo que sí que es muy bueno para su época tiene versiones de consola que está bastante bien por cierto y también tiene una versión europea que es el eurofútbol champ en el que cambian cambian haciendo algunas selecciones yo lo conocí después el eurofútbol y me llamaba la atención porque tenía selecciones como Suecia que era rarísimo verlas en los juegos de fútbol por entonces claro selecciones como Suecia a Berge que era mucho más más raro encontrarlas y sí también un juego que me gustaba mucho y también juegos muchísimo y también otros que pude terminar en su momento y eso sobre todo te llamaba la atención las hostias y bueno cada vez que cada vez que salió un super tiro que evidentemente no sabíamos cómo pasaba intuíamos que tenía que ir la cosa empatada y hacer los últimos segundos pero sí cada vez que salió un super tiro era que era una fiesta porque era una sorpresa al no saber cuándo eran cuando salía era como como se iba a la lotería vamos pero sí muy muy divertidos ambas versiones tanto la tanto la mundial como la el eurofútbol champ la versión europea bueno y dejo el peor para el final aunque es el juego que bueno lo traigo porque tiene la licencia del mundial este World Cup Italia 90 un juego que bueno pues cogió como referencia la gran estrella del momento que era el kickoff 2 del que hemos hablado un juego pues eso con vista cenital pero a diferencia del kickoff la cámara estaba mucho más cerca los jugadores se veían más grandes la pelota estaba pegada al pie igualmente no era tan rápido en fin bastante bastante peor y un juego bueno pues ya digo bastante bastante regular este World Cup Italia es que no sé si había dos pero bueno hay uno que sí que es oficial que ese llega llega MSX de forma desastrosa por cierto porque es una es una es una conversión de nuevo desde Spectrum que además no diferencias un equipo de lote cuando estás jugando los dos equipos llevan los mismos colores bueno colores el negro el campo y bastante malote y lo había jugado también en en Astrak es que hay dos hay dos hay este que es el que pone el juego oficial pero luego luego me suena otro que tenía una cortada bastante estrambótica donde aparecían un montón de jugadores famosos me acuerdo que salía Boller que salía Gullit que no sé como todos rematando a la vez luego así y ese no sé si es oficial eso me suena a mí también el de todos el de todos rematando ¿no? sí me suena a mí eso haberlo visto sí sí y ese mira aquí está pero además dibujado ¿no? no son fotos efectivamente sí es un dibujado aparece Maradona el rematón de cabeza al lado está Gullit por el suelo no ha tirado creo que no sé si es careca y entonces claro ya digo que salen dos pasa que este es de US World bueno distribuido y el World Capital infame y el World Capital de 90 ese creo que ha distribuido por Virgi si no me equivoco más calidad otra vez pues luego está el otro luego está el otro que es distribuido por literalmente que sé que tiene la portada que digo yo ese no lo conozco tanto yo sé conozco el que has dicho tú que ese como digo lo había jugado en Astros que lo había jugado para MSX son versiones malas la verdad a las dos y este y este sí que no lo conozco y y creí que ibas a hablar del Michel mira porque antes pues antes cuando hablamos del del pre-PC fútbol el Michel lo podemos considerar como el pre-PC fútbol bueno pero el Michel tiene tiene el partido y ya está tiene lo de las habilidades pero luego tiene el partido pero no tiene nada de gestión ni nada de eso ¿no? sí efectivamente pero no 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 pero el partido el simulador de fútbol luego luego años más tarde Dinamic saca el simulador profesional de fútbol que ese es el PES de fútbol 1.0 pero el simulador de fútbol que aparece ahí es el Michel tú al simulador profesional de fútbol juegas al Michel realmente con los equipos de la liga española y luego ya salta el PES de fútbol 2.0 pues claro entonces tú lo que estás jugando realmente en el simulador profesional de fútbol que es el PES de fútbol 1.0 que realmente todavía no hay fichaje ni nada pero es el antecesor directo pues lo que hizo Dinamic fue meter toda vez el Michel para el PC con los equipos de la liga española lo mismo con equipos de 6 jugadores 5 jugadores es el portero por eso lo podemos considerar en cierta manera el antecesor o va en línea directa hacia el PC bueno y ya que estamos ¿qué te parece? ¿qué opinión tienes tú del Michel Fútbol Master? pues el Michel Fútbol Master a mí personalmente me parece dentro de de los juegos de 8 bits de fútbol de los españoles el mejor sin duda o sea me parece sin duda mejor que el que el otro medio y tal sí y luego dentro de los ordenados 8 bits en general pues siempre va a estar por encima los Mastery sin duda sobre todo el 2 el Microprossocker de de Commodore 64 todavía también está por encima el Emny Hughes de también estaría por encima y después el que habíamos hablado que me vuelvo olvidado el nombre el que estaba basado en el Mastery 2 que ya la antes que grabamos también me olvidéis me vuelvo a olvidar pero bueno de cualquier internacional creo que era pero después de ese escalafón yo ya me entería ahí al Michel el Konami Soccer quizá un poco por encima tampoco mucho más yo no soy fan del Konami Soccer o Konami Soccer pero ya un poco después el Michel o sea me parece un juego digno para ser de 8 bits para lo que son los 8 bits me parece un juego digno por lo menos y bastante divertido yo estoy decepcionado de que no esté el Super Soccer pero bueno y ese 16 bits claro yo estaba hablando de 8 claro pero es que el Super Soccer es un juego posterior a 1990 se basan en Italia 90 ¿cómo no te voy a traer yo a ti el Super Soccer? ¿Super Soccer es del año 92? ¿como que es del 92? entonces aquí al final estamos trayendo juegos previos a 1990 Super Soccer en el 92 sale en Europa pero que no que no seguro que es del 92 no te preocupes lo que te digo no te preocupes que lo vamos a traer en el siguiente capítulo que además coincide con tu con tu mundial preferido y y y lo vemos ahí ese Super Soccer no no se va a quedar fuera bueno lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias por los dos por haber estado eh Carlos una vez más lo dicho muchas gracias por pues por haber repasado este mundial con nosotros esto es un placer hablar de estos fútboles antiguos bueno y y a ti Rubén nada muchísimas gracias como siempre por por contarnos todas esas todas esas anécdotas todas esas historias que están ahí ahí detrás de de lo que es el la Copa del Mundo algunas como digo yo son datos que no interesa a nadie como siempre o sea son tonterías más que nada pero bueno si ya vamos llegando a a mundiales más que que conozco más o sea de haberlos visto ya en su momento bueno ya el siguiente ya prácticamente de todos los partidos me quedaría en tres o cuatro por ver en su momento ya o sea llegamos a a los más conocidos que no significa que conozca mejor sino que por lo menos los he visto más que va que va son son siempre interesantes en fin muchas gracias Rubén nada y nada a vosotros pues bueno espero que os haya gustado y y a los que queráis ver un poquito más ver 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 una partida a a un gran juego de fútbol del que hemos hablado ahora hace un momento pues quedaros un un ratito más que que yo vuelvo enseguida bueno pues ya estoy aquí otra vez con pues con un juego del que acabamos de hablar hace un segundito con este Tecmo World Cup 90 este clásico de de la vieja Tecmo Tecán pues nada que este que fue un todo todo un clásico en en los recreativos este juego pues aquí en España ya le hemos contado luego tuvo ese hack que se llamó Euroleague este juego cuenta con con ocho selecciones nacionales Alemania Federal Argentina Brasil Estados Unidos Inglaterra Italia Japón y la Unión Soviética y bueno pues una revisión posterior de cuando llegó a Europa el juego incluyó a a Francia que bueno pues como acabamos de hablar no no clasificó para la Copa del Mundo en lugar de Estados Unidos y a España que reemplazó a Japón este juego luego tuvo otras versiones como el Tecmo el Tecmo World Cup 92 que pasa de ocho selecciones a veinticuatro selecciones eh nacionales eh un juego que llegó tanto a a Master System como a como a Mega Drive y tenía curiosamente estas veinticuatro selecciones en los dos sistemas pero el que jugamos la mayoría que que vivimos este juego de hecho hasta la hasta la emulación yo no supe que el Euroleague que es como se llamó el hack un hack italiano creo creo recordar que alguien ha comentado en en algún otro vídeo de este juego eh pues este hack del Tecmo World Cup 90 reemplaza como os decía antes las selecciones nacionales con ocho clubes europeos que en aquel momento estaban como muy en boga ¿no? teníamos tres clubes españoles el Barcelona Atlético Madrid y el Real Madrid tres clubes italianos el Milan el Inter de Milán y el Nápoles que bueno en aquel momento como ya hemos comentado con Rubén y con Carlos pues tenía ahí eh danzando a a Maradona eh un club eh de Países Bajos el PSUV un club con mucha solera que ahora pues prácticamente ha desaparecido de la élite de las competiciones europeas pero que en aquel momento eh pues era un club eh fuerte y el de Alemania el Bayern entonces bueno ese era el juego que que todos eh pues conocimos ¿no? en su momento ya hemos empezado a jugar eh a este Tecmo World Cup a ver es una partida un juego muy sencillo ahora comentaremos creo que hasta me meten un gol en en este en este primer partido eh no he buscado tampoco ya digo hacer la típica ¿no? partida perfecta que no me meta en gol es un juego en el que se puede hacer eso y que la verdad que teniendo en cuenta lo lo facilito que es se puede se puede se puede intentar ¿no? ya que bueno la verdad es que el el Euroleague la el 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 hack eh pues un juego mucho más difícil los los tíos además de pues de meter los equipos y demás hicieron un juego pues con una dificultad importante ahí veis que no me espero que tire directamente pienso que va a pasar y no voy con el portero para arriba no me di cuenta ahora hablaremos de los controles y y del pues yo creo que de la de esta curiosa particularidad ¿no? que tenía este juego que era que podías controlar al al portero algo que no era muy normal entonces bueno como decía un juego muy sencillo este este Tecmo World Cup eh y y que 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 en el caso del del hack pues no era así ¿no? era bastante más complicado estoy jugando con Brasil eh vamos a ver el juego eh eh todas las elecciones son iguales las ocho elecciones del juego son son exactamente eh las mismas eh y el juego utiliza el el truquito de siempre ¿no? según van avanzando los partidos son siete partidos para acabarte el juego con un crédito pues bueno pues el equipo rival defiende mejor corre más el portero rival pues se va convirtiendo en en una máquina eh etcétera etcétera ¿no? el típico el típico truco ¿no? pues sí que es verdad que que otros juegos pues más modernos luego lo fueron combinando con con bueno pues que sí que eh cada uno de las selecciones tenía atributos diferentes ¿no? en defensa en ataque en velocidad eh incluso las habilidades del portero ¿no? las propias alineaciones cómo estaban dispuestos los los equipos en el campo aquí no aquí todos los equipos que vas a coger son iguales todos los equipos eh en todas las rondas que van a jugar contra ti son iguales eh y hasta lo único que cambia es el color de la camiseta sin embargo el juego yo diría que tiene una una jugabilidad muy interesante es complicado yo creo en estos juegos de de fútbol ¿no? sobre todo arcade me refiero eh encontrar la ese punto ese puntito de de jugabilidad perfecta ya que bueno pues se puede hacer a veces muy repetitivo o infernalmente difícil eh yo creo que los buenos arcades de fútbol son los que eh la la jugabilidad lo que tienes que hacer para para llegar a portería y meter gol pues es entretenido es interesante y ahí es donde está el a eso está el reto si además el juego te permite meter diferentes tipos de goles pues mejor ¿no? aquí en este juego eh sí que hay tres o cuatro maneras de de meter gol esa que habéis visto es el el truco clásico eh otro sería este pero la verdad es que ahí no me ha salido justo cuando el portero rechaza eh tú saltas y intentas rematar el portero la vuelve a rechazar rematas otra vez y metes gol otro sería el centro que eso eh bueno pues el portero se queda quieto mirando en los primeros en los primeros partidos y luego ya es es imposible meterlo ¿no? el centro eh el centro desde desde un lado y rematas solo y también eh hay maneras de meter de meter gol de corner también se puede meter gol de vaselina aunque es complicado pero bueno el juego como veis tiene diferentes maneras de de meter gol y eso lo hace veis está hay que el portero ahí la fallo tremendo el brasileño abre como que gol fallado terrible eh pero ahí si no fuera si si no fuera manquísimo pues ahí le hubiera metido gol eh sin ningún problema entonces yo creo que en ese sentido este Tecmo World Cup tiene una jugabilidad eh muy interesante es eh siempre hablamos ¿no? la diversión es un tema totalmente subjetivo pero creo que creo que diré que es interesante ¿no? que lo que te propone el juego pues es es interesante de de jugarlo te es entretenido para mí es divertido y y es uno de los yo creo eh mejores arcades de fútbol de de siempre ¿no? eh tiene un muy buen equilibrio entre entre la dificultad que propone ¿no? y y el reto que tienes entonces pues está muy bien este gol como os decía antes es el eh al inicio del partido eh pues funciona siempre ¿no? te vas un poquito para atrás pase bombeado aquí tienes dos botones el pase normal y y otro para pase bombeado y pues eh en defensa lo que sirve es para para lanzar una una segada ¿no? eh aunque es mejor como veis ahí eh pues quitarle la la pelota ¿veis? ese es otro es otro gol ahí centrando al área pues os digo que tiene diferentes diferentes maneras de meter gol y eso está muy bien eh lo que digo para quitar el balón mucho mejor por contacto porque sales digamos ya con el balón controlado mientras que con la segada como que se queda el jugador muerto ¿no? pues si es una si es un momento ahí como de base y el balón sale despedido y tu jugador se queda eh abajo en el suelo y es es más es más complicado bueno tema de tema del portero ¿no? que os he comentado que íbamos a hablar no es muy normal eh los los arcades ni incluso en algunos juegos de en la mayoría juegos de de consola yo diría aunque ahí hubo una época en la que se hizo bastante popular ¿no? el tema de de poder controlar al portero o por lo menos el juego tenía la opción de elegir si lo querías manual o automático ¿no? en este sentido aquí el juego te te da al al portero eh yo la verdad es que debo decir que esto me parece una de las cosas más chulas del juego aunque a mí es algo que no me gusta mucho porque eh en el momento que te dan al portero eh claro tú no puedes elegirlo con un botón cuando empiezas a controlar al portero que para mí eso sería lo mejor ¿no? aquí el juego de repente te empieza a marcar empieza a brillar tu portero y a partir de ahí es el momento de usarlo ¿no? cuando a lo mejor te estabas yendo hacia arriba o hacia abajo estabas moviendo un defensa de repente el juego te lo cambia automáticamente eh se te puede descolocar el portero y os tirar y gol ¿no? entonces eh bueno por esa parte no me gusta pero por otra parte sí que es verdad que le da un interés extra ¿no? a la defensa que pues que tienes que hacer ¿no? porque igual que la mayoría de juegos de fútbol donde bueno aunque puedas controlar al portero eh o el portero sea completamente automático tu portero pues eh digamos adolece ¿no? de cierto de ciertos problemas ¿no? eh con las manos o o de agilidad ¿no? tu portero suele ser eh bueno yo diría bastante bastante peor que el portero rival sobre todo cuando van pasando los partidos los porteros agudizan el en los sentidos y son auténticas panteras ¿no? y tu portero pues normalmente ya digo en los en los juegos de fútbol eh pues no suele ser así ¿no? eh suele ser bastante malo y aquí pues bueno te dan la oportunidad de que no sea así y la verdad es que eh que decir es eh es un porterazo o sea eh tienes la posibilidad de hacer auténticas paradas incluso veis ahí cuando veis que se interna en el área eh si eres rápido puedes llegar allí con ahí con el botón eh pues eso eh lanzarte a los pies y pararlo o sea que eh esta se controla bastante bien eh más allá del cambio este repentino que tiene que bueno pues es entendible pero se controla bastante bien y eh bueno pues el eh es una mecánica añadida que la verdad es que que me ha gustado bastante me ha gustado bastante al final eh como lo como se siente como lo han dejado y ahí veis eh el partido digamos más eh más difícil más complicado que hemos tenido hasta el momento prácticamente ya queda solamente un minuto de tiempo y hemos tenido que meter un gol fallando hemos fallado ahí la primera la primera oportunidad el gol de el gol de siempre que que os decía que podíamos meter con el truco pues lo hemos lo hemos fallado y ahí muy bien ahí revolviéndonos eh y lo hemos tenido que meter de otra manera yo creo que eh como os decía antes eh uno de los uno de pues de las de las grandes eh mecánicas o de las grandes eh cosas buenas ¿no? que este juego plantea lo que os decía la manera de la manera de la manera de meter gol incluso pues eso vamos avanzando los partidos y y así sucede ¿no? como vais viendo según avanzando pues cada vez podemos tener menos tiempo el balón controlado hay que intentar buscar un poco más eh la jugada y menos el 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 regate y como hemos metido ahí en el segundo gol aprovechar todas las oportunidades que nos dé el juego ¿no? si somos capaces ahí de pues eso de llegarlas a las a las inmediaciones del lugar donde se puede meter gol con facilidad pues hay que ir a de huello hay que ir directo directo a ello porque el juego ya digo es muy sencillo eh de de terminar pero bueno el el ahí tampoco me sale la posibilidad de meterlo así entonces pero ahí eso tampoco hubiera entrado hay que tirar justo en el punto donde la media luna termina con el con el área grande eh si no si no 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 funciona y bueno pues eh eh quinto partido quinto partido ya ya quedan solamente este y dos más quedan quedan tres partidos a ver ahí si nos colocamos bien perfecto perfecto ahí hay rasita eh Néstor lo que dice cuando alguna vez hemos hablado de este juego y tal que a él lo que le gusta es cuando cuando el el gol entra eh ahí eh llorando ¿no? que ahí votando da tres cuatro botes eh a mí la verdad es que me gusta que entre que entre en fuerte la verdad es que no 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 me gusta mucho el 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 eh como como representan este gol aquí ¿no? que es un gol ahí que entra llorando que parece que el parece que el portero se tropieza eh en fin no me la verdad es que a mí no me no me gusta no me gusta mucho como queda pero bueno es efectivo y al final en este tipo de juegos como decía pues es lo que hay lo que hay que probar y es lo que hemos aprovechado con ese con ese primer gol ahí he intentado eh un tiro de vaselina ya digo de vaselina se puede eh intentar eh meter el gol en la mayoría de las veces te da en el en el poste en el en el larguero y ahí aprovechando muy bien ese hueco en defensa metemos el segundo gol para encarrilar el partido a pues ya a un a un minuto ¿no? de que de que acabe ¿no? como digo ese gol es muy difícil muy complicado pero bueno se puede se puede hacer y a partir de ahí pues como pasa en estos juegos que la mayoría hay que donde está el el éxito es en realmente eh defender eh hay un video de nuevo de vaselina defender ferozmente eh debe ser ser un auténtico perro de presa en la en la defensa eh y es lo que lo que nos lleva a la victoria y lo que nos permite al final en este tipo de juegos eh generarnos ocasiones ¿no? y aprovecharnos de de bueno pues de los huecos que puedan que puedan dejar los rivales para para conseguir marcar eh ahí veis eh no me ha hecho falta ni siquiera usar al portero ahí el juego eh pues eh automáticamente se pone a defender y a veces te la lía pero la mayoría de las veces la verdad ya digo que funciona bastante bien esa yo creo que es también parte de lo que lo hace eh más sencillo que que otros juegos que la verdad es que en defensa eh tus jugadores son eh bastante bastante competentes bueno un clásico este eh Brasil este Brasil Argentina a ver si nos sale el truquete al principio ahí está y buen gol sí señor sí señor buen gol eh siempre esto también es algo importante ¿no? esto eh ayuda bastante como bueno pues con el como vimos en el fútbol champ ¿no? el fútbol champ era bastante más difícil que saliera porque tenías que darse al portero luego hacer la jugada por la banda pero bueno si lo hacías perfecto ey que buen ahí que buen gol que buen gol ahí en el penúltimo partido del juego ya veis ese pase centrado eso la verdad es que es el gol ese gol es el que más me gusta porque eh es complicado conseguir ¿veis? conseguir un un que tu jugador se desmarque avanzar lo suficiente para hacer un tiro a un centro al área y cuando sale la verdad es que me me encanta pero como os decía este tipo de juegos en los cuales siempre ¿no? siempre hay una manera digamos que hay que buscarle de meter gol pero si además encontramos en el juego una manera de mirad ahí como la mueven de lado a lado los cabrones una manera de de meter gol nada más sacar de centro eso nos va a ayudar mucho son los típicos juegos de arcade de fútbol que nos va a ayudar tremendamente ahí está otra vez uy nos va a ayudar tremendamente a facilitarnos la tarea de acabarnos el juego con un crédito ¿no? porque si ellos nos intentan robar si meten el típico gol guarro que no han llegado en todo el partido buena parada no han llegado en todo el partido etcétera etcétera el hecho de tener nosotros la seguridad de que en pocos segundos somos capaces de meter gol pues la verdad es que facilita mucho la tarea ¿no? y en este caso pues funciona ya os digo en otros pues no es tan fácil y te lo tienes que te lo tienes que currar un poquito más que también está bien como otros juegos que hay por ahí que ya traeré que bueno pues son un poquito más difícil pero también muy satisfactorios en este sentido y bueno pues al final lo hemos conseguido hay buena defensa hemos hecho un par de paradas y la verdad es que el gol sobre todo ese que hemos metido me ha encantado y vamos a lo final el final contra contra Alemania el equipo que salió campeón en Italia 90 y vamos a ver si aquí nos pasamos por la piedra a ver si sale esto aquí es verdad que esa defensa ¿veis esa defensa abajo? aquí ha ido bien pero en el último partido es verdad que esto se puede poner complicado complicado porque esa defensa suele ponerse en posiciones pues complicadas ¿veis? ahí veis que pone se pone de culo y le acabas pegando un pelotazo pues eso pasa eso pasa con bastante frecuencia en este último partido entonces ¿veis? ahí de nuevo te lo defiende te lo defiende bien entonces hay que aprovechar ¡guay! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ahí está hay que aprovechar todas las oportunidades como lo que os decía antes robar, robar, robar robar y robar y todo el rato según robas nada de florituras patapum para arriba para adelante a lo clemente y a a llevar la pelota lo más cerca posible al área y a partir de ahí intentar buscar tus opciones ¿no? pues ahí veis ni me lo pienso ni me voy para atrás ni me voy para adelante yo tiro si sale bien y si no sale pues lo intentamos otra vez es lo es lo mejor ahí me he subido un pelín más para arriba de lo que de lo que me tenía que haber subido y al final y al final no ha entrado ahí eso puede ser un buen centro al área ¡oh! estaba muy es que claro ahí si hubiera disparado recto yo creo que se la quedaba al portero pero como el juego al final lo que tiene son diagonales ahí ha ido un poco mejor porque el jugador estaba más abajo pero al final ha ido al palo pero es lo que os decía al principio ahí veis la jugabilidad y es donde está el juego está brillando ahora mismo esto es lo mejor que tiene el juego ¡guay! que buena parada que buena parada es increíble porque podía haberme hecho un no miss en el sentido de que de que no me metieran de que no me metieran ellos ningún gol y me han metido gol en el primer partido que es que ya os digo te cambia el portero estabas ahí un poco lo típico de los primeros partidos estás allá por UAS y el manco de mí van y me meten y me meten un gol en el primer partido algo lamentable pero bueno se han visto estoy contento con los buenos goles que se han visto ahí en los partidos finales y ahí está este Tengo World Cup un juegazo os lo recomiendo la verdad es que siempre merece la pena cuando tienes un ratito echarte unas partidas a este Tengo World Cup y bueno pues nada más aquí lo dejamos hasta el siguiente capítulo de Camino a Qatar 2022 nos vemos en Estados Unidos 94 ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!